Bien, entonces vamos a empezar la reunión de grupo. El día de hoy voy a presentar yo el tema que es justamente redes neuronales profundas. Y con este tema ya estaríamos culminando lo que es el primer curso de redes neuronales y aprendizaje profundo. Y espero que todos ya estén avanzando adecuadamente con los assignments y los puedan terminar para recibir su primer certificado. Bien, entonces el offline de lo que vamos a ver hoy es básicamente un repaso de lo que se ha visto en los videos de Andrew and G. Pero voy a profundizar en algunas partes también que no menciona para tener un mejor entendimiento de ello. Y también a modo de repaso de todo lo que hemos visto en este primer curso. Entonces, cualquier pregunta que tengan la pueden dejar en el chat. O pueden habilitar su micrófono e intervenir en cualquier parte. No hay problema, no tienen que esperar hasta que termine normal. Entonces, estos son los temas que vamos a ver. Vamos a ver redes neuronales para múltiples capas. Vamos a ver lo que es la propagación hacia adelante en una red profunda. Porque es importante aprender este tipo de representaciones profundas. Y una construcción de los bloques. Se puede representar también una red neuronal a través de bloques. Que va a facilitar bastante lo que es la parte de implementación de la red. Luego vamos a ver el backward propagation. Vamos a recordar un poco de la red de la cadena y derivadas. Y vamos a terminar con lo que son parámetros e hiperparámetros. Entonces, empecemos con lo que es una red neuronal profunda de L capas. Lo que hemos visto hasta ahora han sido redes neuronales con pocas capas. De hecho, la semana 2 vimos lo que era regresión logística. Que es básicamente una red neuronal sin capas ocultas. No simplemente tenemos un conjunto de datos de entrada, de características y tenemos una salida. Esa es la regresión logística. Luego, la semana pasada, vimos lo que era una red neuronal con una sola capa. Esta capa de aquí es una red neuronal con una sola capa oculta. Y lo que vamos a ver hoy y más adelante van a ser ya redes neuronales con más capas ocultas. Por ejemplo, acá tenemos una red neuronal con dos capas ocultas. Y acá tenemos, por ejemplo, una red neuronal con cinco capas ocultas. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se llama justamente Deep Learning? Porque vamos a ir adicionando más capas ocultas para hacer la red más profunda. Luego vamos a explicar por qué eso es importante. Entonces, resumiendo todo lo que hemos visto, tenemos aquí justamente regresión logística, red neuronal con una capa oculta, con dos capas ocultas, con cinco capas ocultas. Ahora, como este tiene una capa oculta, recuerden que esto también se le conoce como una red neuronal de dos capas porque se cuenta a partir de la primera capa oculta. Entonces, sería una y dos, tenemos dos capas. Esta red de aquí tiene ¿cuántas capas? Seis capas. Se cuenta a partir de la primera capa oculta y tenemos entonces seis capas. Es una red neuronal de seis capas. Entonces, a esta red neuronal en particular, a la que tiene una capa oculta, se le conoce como red shallow. En el curso también dicen que esta red de aquí es una shallow. Pero en general, en teoría, se le conoce como shallow a esta red neuronal que tiene simplemente una capa oculta. Y las redes profundas, sería ya más redes con más capas ocultas, no más de una capa oculta. Bien, entonces, ahora empecemos con lo que es la notación de una red neuronal profunda. Para esto tenemos aquí una red neuronal de cuatro capas. Y vamos primero a describir qué significa cada neurona. Entonces, esta neurona que ven aquí, o unidad también, neurona artificial o unidad se le conoce, lo que va a hacer son dos operaciones. Una operación que va a ser justamente una operación lineal, como vemos aquí, que prácticamente lo que hace, si tengo un espacio de características, es trazar una línea como la que ven ahí, esa morada. Eso es lo que hace esta operación BW transpuesta X más B, que hemos visto también en la segunda semana. Adicionalmente, lo que va a hacer esta neurona es otra operación que también vimos la semana pasada, que era el uso de funciones de activación. Entonces, acá tenemos otra operación que es relacionada a lo que es la función de activación. Entonces, lo que hacemos aquí es, con la función de activación, es adicionarle una no linearidad a esta función que estamos aprendiendo. Porque esta función de aquí es una función lineal. Es una línea que ven ahí, que separa el espacio en dos partes. Entonces, para agregarle una función no lineal, lo que hacemos es adicionarle una función de activación. Entonces, este G es una función que puede ser, hemos visto ya la función Simoidea, la tangente hiperbólica, la Relu. Y hay otras funciones que también sería bueno mencionar, que tal vez podemos mencionar la otra semana, que son funciones más actualizadas, como la función Switch, propuesta por Google, la Pirrelu, y hay muchas otras más, que vale la pena mencionar, tal vez podamos hacerlo la próxima semana. Entonces, cada una de estas unidades lo que va a hacer es esta operación, esta operación lineal, seguido de una operación de función de activación. Ahora sí, sigamos con la anotación. Esta primera capa es la capa de entrada, por donde van a pasar los datos, en este caso son las características, y eso lo representamos por la matriz X. La primera conexión que vemos aquí, este conjunto de conexiones, va a estar representada por una matriz, y esa matriz la vamos a denotar por W. Ahora, este conjunto de unidades de neuronas artificiales de la primera capa oculta, la vamos a denotar como A. ¿Por qué como A? Porque hemos dicho que esto sería como que la función de activación. Le hemos aplicado esta función lineal, que la representamos como Z, y seguido de eso le estamos aplicando lo que es la función de activación, que le estamos representando como A. Por eso es que lo llamo a esta matriz como A. Y ahora, esto representa lo que sería la primera capa. A esto se le conoce como la primera capa, como les dije al inicio, la primera capa parte de la primera, justamente, capa oculta. Entonces, esta sería la primera capa. La capa de entrada también sería como la capa 0, también se le podría mencionar así, que va a ayudar al momento de implementar, por ejemplo. Entonces, como esta es la capa 1, luego vamos a tener más capas. Entonces, a esta anotación lo que vamos a adicionarle es un índice en la parte superior. Este índice va a denotar justamente cuál es la capa con la que estamos trabajando. En este caso, tengo la matriz A con el índice 1 en la parte superior. Significa que estoy trabajando con la función de activación, o sea, la salida de la capa 1. Entonces, volvemos un poco más atrás, que era esta matriz de pesos. Inicialmente lo llamamos como W. Pero como vamos a tener múltiples capas, le vamos también a adicionar ese índice en la parte superior, que me indica en este caso que son los parámetros W, los pesos de esta red neuronal, pero de qué capa? De la primera capa, ¿no? Por eso le ponemos acá W de 1. Y lo que hace es básicamente representar estos pesos de la capa 0 con la capa 1, ¿no? Entonces, acá tenemos nuevamente otras conexiones, y esto representa también una matriz de pesos, ¿sí? En este caso sería la matriz de pesos de la capa 2, ¿ok? Luego tenemos acá otro conjunto de neuronas, y este sería en este caso la matriz A de activación, pero de la capa 2, ¿no? Porque estamos en la capa 2. Seguimos más adelante, tenemos otra conexión, aquí otro conjunto de parámetros, otra matriz W, y en este caso sería de la capa 3, ¿no? Por eso le ponemos W de 3. Y aquí también tenemos ya la salida que son las funciones de activación, una matriz de activaciones, que sería en este caso de la capa 3, ¿no? Finalmente tenemos acá la última conexión, de aquí, que sería una matriz también, ¿no? De pesos, pero en este caso sería correspondiente a la capa 4, que sería en este caso la capa de salida, ¿no? La capa 4. Que también va a tener todas esas operaciones, ¿no? ¿Ok? Adicionalmente, le vamos a adicionar lo que es el bias, ¿no? Hemos adicionado el bias también en semanas pasadas. Y el bias es simplemente una unidad, ¿no? Que se va a dar en cada capa y va a conectar a todas las unidades de la capa siguiente, ¿no? En este caso, por ejemplo, sería el bias de la capa 1, porque estoy conectando a todas las unidades de la capa 1. Este sería el bias de la capa 2, porque estoy conectando a todas las unidades de la capa 2. Y este sería el bias de la capa 3, ¿no? Porque estoy conectando a la capa 3 y así. ¿Ok? Entonces, si tengo más capas ocultas, voy a tener más bias, más matrices de pesos, más matrices de activaciones y todo ello. ¿Ok? Entonces, resumiendo, para esta red en específico, lo que tenemos es una red de 4 capas, ¿no? Les dije que justamente empezamos aquí, en la primera capa oculta. Luego tenemos otra capa, 3 capas y 4 capas, incluida la capa de salida. La que no se cuenta es la capa de entrada, que sería como la capa 0. Ahora, otra notación aquí es este n, que me va a indicar el número de unidades por capa. ¿Ok? Por ejemplo, la capa de entrada tiene cuántas unidades? Tiene 3 unidades. Entonces, el número de unidades de la capa 0 es 3. Aquí tenemos, en la capa 1, 5 unidades. Entonces, el número de unidades de la capa 1 es 5. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta el final, que es una unidad nomás, ¿no? Entonces, el número de unidades de la capa 4 es 1. Entonces, este n me va a indicar cuántas neuronas artificiales, cuántas unidades hay por cada capa. ¿Ok? Entonces, esa sería la notación, básicamente. L va a ser, obviamente, el número de capas. En este caso, es una red neuronal de 4 capas. A era la matriz de activaciones, ¿no? Cada capa oculta, bueno, de hecho, cada capa, después de la capa de entrada, contiene esta matriz de activaciones. Y esta matriz de activaciones es simplemente aplicarle, pues, la función de activación G a la matriz Z, ¿no? Ya hemos visto al inicio que cada neurona hace dos operaciones. El Z, que es, básicamente, una operación lineal. Y el G, lo que hace es volver esa operación lineal en no lineal, ¿no? Entonces, ese Z también va a ser una matriz. ¿Ok? Y N, que es el número de unidades por cada capa, ¿no? Le estoy poniendo acá índice L porque es ya más general. Ahora veamos lo que es la propagación hacia adelante en una red neuronal profunda. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos en la propagación hacia adelante es partir de la capa de entrada, o sea, de aquí, y hacer una serie de operaciones, ¿no? En estas conexiones, con esta capa oculta, con estas conexiones, capa oculta, conexiones, capa oculta, hasta llegar al final. ¿Ok? Y eso se llama propagación hacia adelante. Entonces, vamos a empezar de la capa de entrada para obtener un resultado en la capa de salida. En este caso, serían las predicciones, que nosotros lo denotamos como Y sombrerito, o sería la activación en la última capa, ¿no? Entonces, al momento de hacer la propagación hacia adelante, vamos a partir, como les mencionaba, de la capa de entrada. Y la capa de entrada era una matriz X. Pero, ¿cuál es la dimensión de X, no? ¿Cuál es la dimensión de X? En este caso, como lo definimos desde el inicio, ¿no? Desde la clase 2, ¿cómo íbamos a representar estas matrices? Pues, la primera dimensión representa el número de características, y la segunda dimensión representa lo que es el número de datos, ¿no? Si tengo 5 muestras, si tengo 10 muestras, 20 muestras, eso lo estoy denotando como M. Y en este caso, en este ejemplo, para esta red en particular, usamos 3 características, por eso tenemos una matriz que es 3, M. ¿Sí? Como vemos aquí, esa matriz de 3, M. La siguiente, que es la matriz de pesos, ¿no? Va a tener una dimensión como la que ven aquí, 5, 3. ¿A qué me refiero con 5, 3? Pues, es el número de unidades de la capa 1, ¿no? De la capa de salida, se podría decir así, coma el número de unidades de la capa anterior. ¿No? Por ejemplo, acá, de la capa 1, tenemos cuántas unidades, 5 unidades. Y en la capa anterior, ¿cuántas unidades teníamos 3? Entonces, esta matriz, estas conexiones, va a ser una matriz de 5, 3. Ahora, seguido, tenemos lo que era el Z, ¿no? Esa operación lineal. ¿Y cuál sería la dimensionalidad, en este caso, de esta matriz? ¿No? Vamos a calcularla rápidamente. Entonces, este Z lo que hace es la siguiente operación, ¿no? Tenemos esta matriz B doble, X más B, ¿no? Los parámetros B doble más la entrada X más el bayes, ¿no? Entonces, para saber la dimensionalidad de este Z, pues, veamos la dimensionalidad de cada matriz de forma individual, ¿no? En este caso, B doble era una matriz de 5, 3, que ya lo definimos anteriormente. Es una matriz de 3, M, que también la hemos definido anteriormente. Y aquí lo que estamos haciendo es una multiplicación de matrices, ¿no? La matriz B doble, que es 5, 3, con la matriz X, que es 3, M. ¿Se puede hacer la multiplicación? Sí se puede hacer, ¿no? Porque tienen esta dimensión igual. Entonces, el resultado de esta multiplicación sería una matriz de 5, M. ¿Sí? Ahora, el bayes. ¿Cuál es la dimensionalidad del bayes? ¿No? Acá no lo he adicionado, ahora lo estoy adicionando. Si se fijan, el bayes es una unidad, aquí, que conecta con todas las unidades de esta capa de aquí, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuántas conexiones tiene? 5. ¿Sí? Pero todas estas 5 están conectadas simplemente a una unidad. Entonces, esto va a ser una matriz de 5, 1. ¿Ok? Y ahora, ya tenemos las dimensiones de ambas X y el bayes. Entonces, tengo que hacer una suma, ¿no? ¿Se puede hacer la operación de suma? Sí se puede hacer la operación de suma, ¿no? Porque hemos visto también en la semana 2 el tema de broadcasting, ¿no? En el tema de broadcasting, lo que hacemos es básicamente poder sumar lo que es un vector, ¿no? Con una matriz, por ejemplo. Esta matriz columna sería también como un vector, se puede ver así. Y lo podemos sumar aquí, ¿no? Para recordar lo que era broadcasting, se puede hacer broadcasting, uno, si las dimensiones son las mismas, y otro, si una de las dimensiones es 1, ¿no? Por ejemplo, acá tengo 5, 5, es válido. Acá tengo M1, es válido. Entonces, puedo hacer broadcasting. Si esto hubiera sido 5, 2, entonces no, no se podría haber hecho broadcasting, ¿ok? Entonces, sí puedo sumar esta matriz de B a esta matriz, y al final lo que voy a obtener es simplemente una matriz ya de 5, M. Entonces, la dimensión de esta matriz de la primera capa sería de 5, M. Ahora, ¿cuál sería la dimensión de la matriz de la función de activación de la primera capa? Recordemos qué operaciones estamos haciendo con esta matriz. Las operaciones que estamos haciendo es aplicarle simplemente una función de activación al Z que hemos calculado anteriormente. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que hace esto, no? Primero veamos la dimensión del Z, ¿no? La dimensión del Z era 5, M, que ya lo hemos calculado. Y ahora, ¿qué hacemos al momento de usar una función de activación? Al momento de usar una función de activación, no modificamos la matriz, las dimensionalidades de la matriz. Simplemente lo que hacemos es modificar cada uno de los valores dentro de la matriz, ¿no? Si se acuerdan, teníamos la función sigmoide, que lo que hacía era que los valores los ponía entre ceros y unos, la tangente hiperbólica los ponía entre menos uno y uno, la relu lo que hacía era cerrar todos los valores negativos, ¿sí? Pero al final no modifica la dimensión de esta matriz, ¿no? Simplemente los valores que están dentro de esa matriz. Entonces, la dimensionalidad de esta matriz va a ser la misma, ¿no? Y va a ser de 5, M también. Entonces, ya tendría en este caso ya la dimensionalidad de esa matriz. Sigamos adelante. Ahora sigue las siguientes conexiones, ¿no? Relacionadas, este caso, con la capa 2. Entonces, estas conexiones también es una matriz, ¿no? ¿Cuál es la dimensionalidad de esa matriz? En este caso sería de 5 por 5, ¿no? Porque tengo acá 5 unidades en la salida y 5 unidades en la entrada. Entonces, sería una matriz de 5,5. Seguimos avanzando. Tenemos nuevamente el Z, ¿no? ¿Cómo calculábamos el Z? El Z era simplemente el W. En este caso es el W2, ¿no? Porque estoy usando la matriz de pesos de estas conexiones de la capa 2. Y lo estoy multiplicando con el A1, ¿no? Antes era acá X, que era la data de entrada. Y ahora sería el A1, que sería la salida justamente de esta capa, de la capa 1, ¿no? Y le estoy sumando el Bayes. Entonces, si vemos las dimensiones de estas matrices, el W, ya hemos calculado hace un ratito, es 5,5. El A era el 5,M. ¿No es cierto? Entonces, al hacer multiplicación de matrices, puedo hacer la multiplicación, ¿no? En este caso me resultaría en una matriz de 5,M, ¿no? Como lo vemos aquí. Listo. Ahora el Bayes. Veamos el Bayes. ¿Cuál es la dimensionalidad del Bayes, ¿no? Para esta segunda capa oculta. Pues, si adicionamos el Bayes ahí, sería básicamente lo mismo que teníamos en la capa 1, ¿no? Porque tenemos el mismo número de neuronas aquí que la capa 1. Entonces, la dimensionalidad del Bayes sería 5,1. Como vemos ahí. Entonces, ¿podemos sumar esta matriz con este vector? Sí, ¿no? Porque se cumple todavía el broadcasting. Entonces, el resultado final de esta suma va a ser 5,M también. Entonces, el Z2, esta operación lineal que estamos haciendo aquí, matricial, va a ser el resultado de una matriz 5,M. Ok. En la 2 ahora, la activación de esta segunda capa oculta, ¿cuál sería? Pues, si seguimos lo que hemos explicado anteriormente, ¿no? Dijimos que la capa de activación lo que hace es simplemente modificar cada valor dentro de la matriz, pero no modificamos la dimensión de la matriz. Por lo tanto, la función de activación aquí no variaría la dimensionalidad, pero variaría los valores dentro de esa matriz, ¿no? Entonces, la dimensión sería la misma, 5,M. Si seguimos avanzando, tendríamos otras conexiones, tendríamos otra matriz, W3. Las dimensiones de esta matriz serían, en este caso, 3,5, ¿no? Porque tengo acá tres neuronas y acá tengo 5, sería 3,5. El Z3 se calcula de la misma forma, ¿no? En este caso sería el W3 con el A2, porque estoy operando en esta capa, y le sumo el bias, ¿no? Lo que hemos hecho se va a repetir, ¿no? Acá tengo nuevamente la matriz W, que es 3,5. El A2, que era 5,M, puedo multiplicarlo. Si puedo multiplicarlo, voy a tener una matriz aquí de 3,M. El bias también, nuevamente, quiero saber cuál es la dimensionalidad del bias. En este caso, este bias está conectado a tres neuronas. Por tanto, su dimensionalidad sería de 3,1. ¿Puedo sumarlos? Sí puedo sumarlos, ¿no? Entonces, el resultado sería de 3,M. Y esa sería la dimensionalidad de esta matriz Z que vemos en esta última capa oculta. Luego sigue otra vez la función de activación, ¿no? Y la función de activación va a tener la misma dimensionalidad que el Z, ¿no? Ya ha quedado, espero, bastante claro en esa parte. Finalmente tenemos esta última conexión, ¿no? Estas últimas conexiones. Y esta sería una matriz, en este caso, ¿de cuánto? De 1 por 3, ¿no es cierto? Porque tengo ya la última neurona, que es la neurona de salida. Y esta está justamente... Y de la capa anterior tenemos tres neuronas, ¿no? Por tanto, la dimensión de esta matriz es de 1,3. De igual modo, aquí en la última neurona también tenemos que calcularle Z. ¿No? Y hacemos el mismo proceso. Acá tenemos el W, en este caso, es 1,3. El A3 anterior que hemos calculado es de 3,M. Entonces, si multiplico estas dos matrices, voy a tener una matriz de 1,M. El bias, en este caso, estaría unido simplemente a la última neurona, que es 1. Entonces, la dimensión de este bias sería 1,1, ¿no? Por ende, al sumar ambos, tendría una matriz de 1,M. Y esa sería, en este caso, casi la salida final, ¿no? Tengo que aplicarle ahora una función de activación, que es el A4. Y la función de activación, pues, en este caso, sería también ya las predicciones, ¿no? La dimensionalidad de esta función de activación, pues, va a ser la misma, ¿no? 1,M. Y en este caso, esta función de activación de la última capa ya representa lo que son las predicciones. O sea, ese Y sombrerito, que es lo que quiero calcular al final, ¿no? Cuando hago clasificación, por ejemplo, tengo imágenes de gatitos y perritos. Yo lo voy a pasar a la red y al final quiero que me devuelva, por ejemplo, probabilidades, ¿no? De que quiero saber cuál es la probabilidad de que esta imagen sea un gato, la probabilidad de que esta imagen sea un perro. Entonces, esa salida de probabilidades va a estar dada justamente por este Y sombrerito, que es lo mismo que la última activación de la última capa, ¿no? La activación de la capa 4, en este caso. Bien, entonces, en la propagación hacia adelante lo que hacemos es una serie de operaciones. De hecho, si se dan cuenta, son operaciones matriciales, ¿no? Multiplicación de matrices, suma con otras matrices, y así. Entonces, para esta red neuronal, la llamada, la propagación hacia adelante, estaría basada en todas estas operaciones, ¿no? Partiendo de X, que sería en este caso como la activación en cero, ¿no? Porque dijimos que la capa de entrada es como la capa cero. Y a partir de ahí, hacemos una serie de operaciones. Ahora, si ustedes se dan cuenta, estas operaciones se repiten, ¿no? Porque hacemos la misma multiplicación, B doble A más B, y luego le aplicamos una función de activación, luego tenemos B doble A más B, le aplicamos otra función de activación, luego tenemos B doble A más B, ¿sí? Entonces, por eso es que al momento de hacer la implementación de esto, ustedes pueden poner simplemente, definir una operación, solamente una función que te haga esta operación, que te calcule tanto Z, y es en un bug repetir esa función, ¿no? Porque al final, ¿sí? Y eso sería básicamente la propagación hacia adelante. Veámoslo ahora con un ejemplo así, un poco más práctico, ¿no? Supongamos que tenemos esta data de entrada, ¿sí? Y como yo les dije, la data de entrada en este caso la tomamos de esta forma, ¿no? Las características no son las columnas, son las filas en este caso, ¿ok? Entonces, en este caso esta matriz es de 3, M. Quiere decir que tengo M muestras y tres características, ¿no? Entonces, esa matriz de datos que yo tengo, ¿no? Que pueden ser, no sé, datos tabulares, o pueden ser imágenes, ¿no? Si tienen imágenes serían, en este caso, píxeles. Eso lo podemos pasar por la red neuronal. Y acá, justamente, es en esa red en la que les he mostrado la propagación hacia adelante. No, recibía tres entradas. Son también características. Entonces, vamos a pasar eso por la red neuronal, hacer todo el conjunto de operaciones que hemos visto, y al final recibir un Y sombrerito, ¿no? Y el Y sombrerito, ¿se acuerdan? La dimensión era 1, M, ¿no? Luego de haber hecho todas esas operaciones matriciales, la salida era 1, M, y tiene sentido, ¿no? Porque acá tengo M muestras, ¿no? Y para cada muestra estoy obteniendo una salida, ¿sí? Y esta salida puede ser, pues, por ejemplo, probabilidades, ¿no? Como les decía, un ejemplo de gatitos y perritos puede definir la probabilidad que sea un perro, la probabilidad que sea un gato, y así, ¿no? Entonces, tiene sentido el hecho de que hayamos obtenido al final una matriz de 1, M. Y estas serían las predicciones. Ahora, si estamos usando aprendizaje supervisado, vamos a tener también una matriz de etiquetas, ¿no? Etiquetas reales o valores verdaderos. Y esa matriz va a tener la misma dimensionalidad de las predicciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, si es clasificación binaria, o sea, tenemos dos clases. Una clase puede ser 0, ¿no? La otra clase puede ser 1. Entonces, las etiquetas van a ser básicamente una matriz simplemente de 0s y 1s. Y los valores que está prediciendo la red neuronal, en este caso, serían probabilidades, ¿no? 0,6, 0,7. Entonces, yo tengo... ¿Cuál es el objetivo al final? Pues es que mi red neuronal aproxime, ¿no? Estas probabilidades se aproximen tanto al valor real, que es en este caso este de aquí. ¿No es cierto? Y una forma de poder comparar, por ejemplo, qué tan bien lo está haciendo la red neuronal, qué tan buenas son las predicciones de la red neuronal, es mediante una función de pérdida, ¿no? Y esa función de pérdida es justamente una función que va a recibir tanto las predicciones como las etiquetas reales. Y una función de pérdida que hemos visto justamente usada para clasificación binaria, y la vimos en lo que es regresión logística, es la entropía binaria cruzada, o binary cross entropy, que está dada por esto, ¿no? Que básicamente es multiplicar el valor real por el logaritmo de la predicción, más 1 menos el valor real por el logaritmo de 1 menos la predicción. Ahora, si ustedes se preguntan de dónde sale esta fórmula, ustedes pueden aplicar el principio de maximum likelihood, eso lo hemos tocado en el grupo de estudios de Machine Learning. Si ustedes aplican el principio de maximum likelihood estimation a una distribución de Bernoulli, ¿no? Una distribución de Bernoulli es, por ejemplo, lanzar una moneda que te dé la probabilidad de que salga cara o sello. Si aplican ese principio aquí, van a obtener esta ecuación aquí matemática. Todo esto tiene una explicación, ¿no? O sea, todas las ecuaciones matemáticas vienen por detrás, hay una teoría que te explica de dónde vienen, ¿no? No de la nada se les ha ocurrido poner acá un logaritmo y todo eso. Entonces, esta función de pérdida se usa justamente para modelar una distribución de Bernoulli y esta distribución de Bernoulli se usa justamente cuando tenemos dos casos, ¿no? En este caso, dos clases, por ejemplo. Por eso es que es válido usar esta binary cross entropy loss al momento de comparar estas predicciones con la etiqueta real, ¿no? Más adelante vamos a ver ya lo que es este... Para clasificación multiclase podemos usar otra función que se conoce como función softmax y esa función softmax es una generalización de esto, ¿no? Y esa función de pérdida que va a resultar del softmax se conoce como cross entropy loss ya no sería binary sino sería cross entropy loss y esa cross entropy loss también tiene por detrás una parte matemática que lo demuestra por qué surge eso, ¿no? En ese caso ya no usamos una distribución de Bernoulli usamos una distribución categórica, ¿no? Que es una más general. Entonces, nosotros usamos esta función de pérdida justamente para comparar ambos valores, ¿no? Los valores que estamos prediciendo y los valores reales. Ahora, otra notación que se usa también en el curso es el de función de costo, ¿no? La función de pérdida se va a aplicar simplemente para un elemento o sea, por ejemplo este 1 y este 0,6 ¿no? Luego este 1 y este 0,7 Si yo quiero capturar el costo total de todos de todos los m elementos se usa lo que es la función de costo y esto es simplemente sumar, ¿no? Cada una de las funciones de pérdida para cada elemento y hallar el promedio nada más Ok, y esa es una notación que usan en el curso, ¿no? Pero cuando ustedes trabajen ya con Deep Learning como que esta notación no es muy distinguible o sea, pueden usar ustedes lo que es función de costo función de pérdida al final se sobreentiende que tenemos esto de aquí, ¿no? O hacerlo para todos los datos allá del promedio Bien, entonces eso sería con respecto al paso a paso, ¿no? Para esa red neuronal Ahora vamos a generalizar esas operaciones para una red de L capas ¿No? Entonces supongamos que acá ya no vamos a tener simplemente tres características sino tendríamos N características ¿Ok? Vamos a generalizar todo el proceso que hemos hecho Entonces la matriz de entrada sería una matriz de N, M N características M muestras Ok, ahora nosotros definimos también una notación al inicio ¿se acuerdan? El N con un índice en la parte superior me indica el número de unidades de la capa cero por ejemplo, ¿no? Aquí el número de unidades de la capa cero es tres ¿No? Entonces acá puedo poner esta matriz como una dimensión del número de unidades de la capa cero coma el número de muestras Luego pasamos estas conexiones que serían una matriz la matriz de pesos ¿Sí? Y esta matriz va a ser pues simplemente el número de unidades de la capa uno coma el número de unidades de la capa cero ¿No? De la capa anterior En este ejemplo ¿se acuerdan? la matriz de pesos era cinco por tres ¿No? Porque el número de unidades de la capa uno es cinco y eso va justamente aquí y el número de unidades de la capa anterior es tres y eso va justamente aquí ¿No? Luego el Z era justamente esta operación que la vamos a hacer nuevamente pero esta vez de forma general ¿No? Y aquí la matriz B doble es el número de unidades de la capa uno coma el número de unidades de la capa cero y lo vamos a multiplicar con esta matriz que es el número de unidades de la capa cero coma m ¿No? ¿Se puede hacer la multiplicación? Sí ¿No? Al final me va a quedar lo que es una matriz de n1 coma m ¿No? El número de unidades de la capa uno coma m El bias ¿No? El bias que teníamos antes era aquí por ejemplo para esta red era cinco coma uno ¿No? Este bias de aquí era cinco coma uno En este caso sería pues el número de unidades de la capa uno coma uno ¿No? Simplemente estamos generalizando Este n1 puede tener cualquier valor dependiendo de cuántas unidades estemos usando en la capa ¿No? Que estamos evaluando Entonces luego lo sumamos y vamos a tener una matriz de n1 coma m ¿No? Al aplicarle la función de activación la función de activación tenía la misma dimensionalidad que Cz ¿No? Entonces esta matriz de activaciones va a tener también la misma dimensionalidad ¿Ok? Entonces ese proceso se va a repetir para todos y de esa forma se puede generalizar esto ¿No? Entonces para una matriz W de pesos W de la capa L pues ¿Cuál va a ser su dimensión? Va a ser el número de unidades de esa capa L coma el número de unidades de la capa anterior ¿No? Entonces es una generalización de esto que al momento de implementar por ejemplo es muy útil porque ustedes pueden poner en un arreglo el número de unidades de cada capa oculta ¿No? Y de esa forma iteraria ustedes ya saben cómo se calcula esa matriz Ahora cuando hagamos la llamada esta es la propagación hacia adelante ¿No? Cuando hagamos la propagación hacia atrás lo que vamos a hacer es calcular lo que son los gradientes lo que son las derivadas con respecto en este caso a los parámetros de la red que son el W y el bias B ¿No? Entonces algo importante a considerar al momento de hacer la retropropagación es que esta matriz de gradientes tiene que tener la misma dimensionalidad que la matriz original o sea la matriz B doble por ejemplo ¿No? La matriz B doble era el número de unidades de la capa L coma número de unidades de la capa L menos 1 Entonces el gradiente de esta matriz debe tener la misma dimensionalidad ¿Ok? Entonces eso se tiene que cumplir para cada matriz de parámetros ¿No? Entonces todas las matrices cada vez que quieran calcular el gradiente con respecto a una matriz así de parámetros ese gradiente tiene que tener la misma dimensionalidad Igual para el bias ¿No? Acá tenemos el bias y acá está la generalización para una capa L y también el gradiente como les decía tiene que tener la misma dimensionalidad Bien entonces vamos a ver ahora por qué es importante aprender estas representaciones profundas ¿No? ¿Por qué es importante tener redes profundas? ¿Cuáles son las ventajas de esto? ¿Ok? Para ello vamos a verlo de diferentes perspectivas y vamos a empezar con la perspectiva de funciones vamos a aprender qué tipo de funciones aproxima a una red neuronal ¿Ok? Para ello vamos a partir justamente con la llamada forward que hemos aprendido anteriormente ¿Ok? Entonces vamos a empezar capa por capa y vamos a ver qué operaciones estamos haciendo Tenemos acá la primera capa oculta ¿No? Y en la primera capa oculta lo que hacíamos era básicamente aplicar una función de activación a esta operación lineal ¿No? Esto era el Z y este G de todo esto era el A ¿Cierto? Entonces para la primera capa oculta tenemos esta función le aplicamos la función X al W X más B Al momento de ir a la segunda capa oculta estamos aplicando nuevamente una función parecida ¿No? Sería en este caso la función de activación 2 con los parámetros 2 o sea estos parámetros de aquí y le aplicamos al resultado de la capa anterior y el resultado de la capa anterior era esta otra función ¿No? Con su bias ahora y así se va a repetir ¿No? Luego para la siguiente capa vamos a tener otra función de activación con los parámetros de esa capa y le vamos a aplicar eso al resultado de la anterior ¿No? Y así sucesivamente ¿Ok? Ahora si yo oculto aquí los W y los B ¿Qué me va a dar? Algo como esto ¿No? Y esto si se dan cuenta es una composición de funciones entonces la red neuronal aproxima lo que son funciones y lo hace mediante composición de funciones ¿Ok? Y eso es algo muy importante a mencionar Si no ha quedado claro esto vamos a hacerlo de forma más visual ¿No? Para ello tenemos el siguiente ejemplo Supongamos que tenemos este espacio de características ¿No? Clasificación binaria y me gustaría encontrar cuál es el límite de decisión ¿No? ¿Cómo puedo separar yo estas dos clases para hacer clasificación por ejemplo En este caso estoy usando dos características lo que es el X1 y el X2 Entonces si uso dos características el número de neuronas de la capa de entrada sería 2 ¿No? X1 y X2 Entonces al momento yo de combinar estas dos neuronas por ejemplo supongamos que mi capa oculta 1 va a tener dos neuronas ¿Ok? Entonces en una de esas neuronas lo que puede aprender aquí es básicamente esa separabilidad lineal supongamos ¿No? Supongamos que estamos aprendiendo acá una función lineal Entonces acá va a tener unos parámetros ¿Cierto? Algunos pesos W y un bias Entonces para esos parámetros el límite de decisión que estaría aprendiendo o la función que estaría aprendiendo puede ser algo como esta una función lineal Si agrego otra unidad si agrego otra neurona artificial lo que estaría así en esta otra neurona tendría otros valores de W ¿No? Y eso me definiría otra función también que puede ser otra función lineal algo como esto ¿Ve? Entonces si yo sigo adicionando más aquí más neuronas estaría aprendiendo más funciones ¿No? Más formas de separar el espacio Ahora yo voy a adicionar otra capa oculta ¿Ok? De dos neuronas también Entonces esa capa oculta va a combinar ahora estas dos funciones que teníamos aquí ¿No? Entonces por ejemplo puede ser que esta neurona de acá al momento de combinar estas dos funciones de aquí tenga esta función de aquí ¿Ya? Si yo adiciono otra neurona la función que puede ser aproximar ¿No? Como combinación de estas puede que sea esta otra de aquí ¿No? ¿Y por qué? Porque cada cada conexión de aquí es un W ¿No? Entonces estos son los para esta sería parametrizada en este caso por estas por estos parámetros ¿No? Si yo adiciono una capa más ¿No? Esa capa lo que haría sería combinar ahora estas funciones de aquí ¿No? Y tendría en este caso una función más compleja ¿No? Entonces acá vemos visualmente eso de la composición de funciones y por qué es importante el hecho de la red profunda ¿No? Porque la red profunda va a aprender justamente funciones más complejas a medida que yo vaya adicionando capas ¿No? Pero se darán cuenta también que si adiciono demasiadas capas y no uso técnicas de regularización y todo ello pues puedo tender a lo que es overfitting ¿No? Entonces visualmente en dos dimensiones esto es lo que estaría haciendo la red neuronal ¿No? Esto es lo que estaría representando este tipo de funciones ¿Ok? Y bueno acá pueden acceder también ¿No? En el TensorFlow Playground Pueden ver estas visualizaciones de forma en tiempo real ¿No? Aquí pueden adicionar neuronas y pueden ir viendo que se puede ir aprendiendo diferentes separabilidades ¿No? Diferentes funciones y ahí tal vez más adelante podamos verlo si es que alcanza el tiempo Listo Entonces eso sería como una motivación de por qué usar redes neuronales profundas ¿No? Otra que da en el curso es acerca de la jerarquía de características que se aprende en una red neuronal profunda ¿Ok? Y para ello da como ejemplo esto de aquí ¿No? Supongamos que tengo como entrada lo que es una imagen en este caso una imagen de un rostro y los valores de una imagen son los píxeles ¿No? Entonces la capa de entrada de la red van a ser valores de píxeles ¿Ok? Entonces si yo adiciono una capa oculta lo que va a aprender esta capa oculta van a ser características de bajo nivel y esas características de bajo nivel son pues bordas líneas puntos ¿Ok? Entonces eso es lo que aprendería en este caso la primera capa oculta o las primeras capas ocultas que usen en su red neuronal Ahora las capas ocultas intermedias de la red neuronal lo que van a aprender son van a justamente combinar estas características de las capas anteriores ¿No? En este caso estaría combinando lo que son líneas puntos bordas y eso me formaría otro tipo de estructuras ¿No? Como serían en este caso los ojos la nariz las orejas ¿No? Estas serían como características de nivel intermedio ¿Ok? Yo puedo hacerlo más profundo aún y aprender más combinaciones ¿No? Combinaciones más complejas y en este caso para esta capa por ejemplo lo que aprendería serían combinaciones de estas características y ya tendría ya como características de todo el rostro por ejemplo ¿No? Y estas serían características de alto nivel y estas características usualmente son específicas del conjunto de datos con el que están trabajando Por eso es que más adelante vamos a ver lo que es transfer learning o fine tuning ¿Ya? Porque pueden ser estas características de bajo nivel van a ser bastante comunes o van a ser compartidas para diferentes tipos de imágenes no solamente rostros ¿No? Si ustedes tienen por ejemplo animales esas las características de los animales también las de bajo nivel también van a estar basadas en bordas en líneas en puntos ¿No? Entonces es por eso que en transfer learning o fine tuning lo que se hace es usar estas características que pueden ser comunes para diferentes tipos de datos ¿No? Por ejemplo lo que son bordas, líneas o composiciones de bordas, líneas puntos esas pueden ser características usadas de forma general en diferentes tipos de datos ¿No? No solamente de rostros tal vez de animales tal vez de vehículos ¿No? Entonces es por eso que existe esto de transfer learning que lo que haces es entrenar una red con un conjunto de datos y luego usar esa red entrenada para otro conjunto de datos ¿No? ¿Y por qué puedo hacer eso? Porque las características que aprende esa red profunda ¿No? va a tener un nivel en el que las características pueden ser como que generales para otro tipo de datos ¿No? Por eso es que en transfer learning se suele por ejemplo entrenar solamente estas últimas capas ¿No? Y estas capas de aquí se dejan tal como están ¿No? Pero eso se va a ver más adelante en los otros cursos ¿No? Pero aquí ya te da como que una intuición de qué es lo que se está aprendiendo Otra motivación que se habla también es la teoría de circuitos ¿Ok? O sea cómo modelar por ejemplo lo que son las las compuertas ¿No? AND NOR OR y todo eso ¿Sí? Y acá habla justamente de algo muy importante que te dice que nosotros podemos representar funciones booleanas con una red neuronal con una con una capa oculta solamente usar una capa oculta yo puedo representar cualquier función booleana ¿Ok? Pero vamos a ver que eso no es del todo eficiente y es por ello que usar una red neuronal profunda es mucho mejor ¿Ya? Entonces vamos a ver esto mediante un ejemplo y el ejemplo que se da justamente en el curso es la operación SOR Entonces supongamos que tenemos en este caso cuatro valores de entrada y estos valores de entrada van a ser bits ¿Ok? Entonces cada uno de estos valores puede ser 0 o 1 0 o 1 0 o 1 0 o 1 Entonces mi objetivo aquí es calcular la operación SOR Entonces quiero hacer X1 SOR X2 X2 SOR X3 y así ¿Ok? Al final tener todo ese resultado y tenerlo aquí en el Y en la predicción ¿No? O en la salida Entonces para entenderlo mejor esto vamos a poner algunos ejemplos ¿No? Entonces acá tengo valores X1 X2 X3 X4 Cada uno de ellos es un bit entonces puede tener valores 0 y 1 ¿No? Y acá tengo justamente el SOR que sería el resultado de todas estas operaciones Ahora ¿Cómo yo puedo representar esta operación la operación SOR usando simplemente una capa oculta? ¿Ok? Entonces para ver eso vamos a partir primero de una capa de entrada ¿No? Y la capa de entrada va a tener en este caso cuatro características cuatro valores ¿No? Y esos son justamente el X1 X2 X3 Y X4 ¿Ok? Ahora ¿Cómo yo puedo representar esto usando una capa oculta? Pues lo que tengo que hacer sería en este caso ver las diferentes combinaciones que puedo hacer ¿No? Por ejemplo si ven la primera fila es 0, 0, 0, 0 ¿Ok? Entonces esa combinación se puede capturar en una neurona ¿No? Entonces esta neurona que ven ahí lo que estaría capturando sería el 0, 0, 0, 0, 0 Vemos la segunda fila y yo puedo adicionar otra neurona que capture justamente eso 0, 0, 0, 1 o sea la operación SOR para esos cuatro valores Si tengo la tercera fila puedo adicionar otra neurona que me capture esto ¿No? Y así sucesivamente puedo ir adicionando más neuronas ¿No? Ahora la pregunta al final pues obviamente estas neuronas de esta capa oculta van a estar conectadas con una salida ¿No? Entonces como ven aquí yo tengo una neurona o bueno una red neuronal con una capa oculta ¿Sí? Y esta red neuronal con una capa oculta lo que va a hacer es justamente la operación SOR en este caso para cuatro para cuatro bits ¿No? Ahora la pregunta que surge es ¿Cuántas unidades yo necesitaría en esta capa oculta para poder representar toda la operación SOR? ¿No? ¿Cuál es el número de combinaciones que yo tendría que hacer ¿No? para poder representar a ver si si alguno de ustedes puede indicar ¿Cuántas neuronas necesitaría en esa capa oculta para poder representar todas las posibles combinaciones del SOR? En este caso para cuatro bits ¿Ya? Dicen dieciséis ¿Los demás ¿Cuántas creen? ¿Cuántas unidades necesitaría aquí? Otra forma sería ¿Cuántas posibles combinaciones yo puedo obtener usando cuatro bits por ejemplo? Sería dieciséis ¿No? Porque el número de posibles combinaciones usando cuatro bits sería dos a la n ¿No es cierto? Dos a la cuatro dieciséis ¿No? Si tengo dos bits sería dos a la dos cuatro ¿No? Entonces el número de unidades ocultas que yo necesitaría para representar en este caso para esta entrada de cuatro bits sería dos a la n Entonces yo necesitaría acá dos a la n neuronas para poder representar todas las posibles combinaciones de bits para cada para esta capa de entrada ¿No? Entonces la complejidad de esto sería exponencial dos a la n ¿Ok? Pero yo puedo representar la función sor ¿Puedo aproximarla con la red neuronal? Sí puedo ¿No? Y acá acá la hemos visto Por eso es que se le dice también que las redes neuronales en este caso con una capa oculta es una función aproxima es una función universal aproxima cualquier tipo de función booleana ¿Ya? Y en general se ha probado ¿No? Así en teoría que una red neuronal con una capa oculta puede representar cualquier función o sea es un aproximador universal ¿Ya? Entonces eso también se menciona El problema de ese teorema o ese de esa de ese enunciado ¿No? De ese tipo de concepto que te dice que una red neuronal con una capa oculta puede representar cualquier función o sea es un aproximador universal de funciones es que no te dice cuántas neuronas yo necesito usar en esa capa oculta para representar todas esas funciones o cuántos datos yo necesito para poder aprender de manera correcta y que generalice ¿No? Entonces tiene bastantes bastantes restricciones esa ese enunciado ¿No? Que te dice que la red neuronal con una capa oculta es un aproximador universal de funciones ¿Sí? En teoría si está probado de que sí pero en la práctica pues no no se llega a alcanzar eso ¿No? Porque no no sabemos cuántos datos tenemos que usar cuántas unidades ocultas tendremos que usar para aproximar la función que yo quiero para cualquier dataset o si es que va a ser overfitting o generalización ¿No? Pero eso es bueno tenerlo en cuenta ¿No? Que existe justamente ese ese concepto de que la red neuronal con una capa oculta puede aproximar cualquier función Obviamente otra desventaja es que eso puede volverse exponencial ¿No? Como hemos visto aquí en un ejemplo Otra forma de abordar esta operación de XOR ¿No? Es este agrupando términos Por ejemplo yo puedo agrupar lo que es el X1 y el X2 y aplicar el XOR luego agrupar lo que es el X3 y el X4 y aplicar el XOR entonces tendría para estos dos un resultado 1 para estos otros dos un resultado 2 y al final usar un XOR también para estos dos resultados ¿No? Y de esa forma ya estaría calculando el resultado que yo quiero ¿No? O sea aplicarlo en pares por ejemplo ¿No? El XOR y al final ir así adicionando adicionando los resultados hasta llegar al resultado deseado ¿Cómo podemos hacer esto? ¿No? Entonces como tengo por pares yo necesito una red neuronal que me permita resolver justamente el XOR en este caso para dos entradas ¿Ok? Y eso se puede hacer si no hay una red neuronal XOR que no la mencionan en el curso pero que hay otros cursos que sí la mencionan que pueden explorar también cómo se genera esta red neuronal pero básicamente lo que sí hace es expresar el XOR a partir de operaciones más simples como es el AND el NAND que es el negativo del AND o el OR ¿Ok? Entonces yo puedo usar esas operaciones simples combinarlas en una red neuronal y de esa forma poder aproximar lo que es el XOR ¿No? Y está dada justamente por esta red neuronal que ven aquí en este caso estaría haciendo el XOR pero para dos valores de entrada ¿No? El X1 y el X2 y cada una de estas neuronas representa una operación como ven aquí el NAND el OR y finalmente el AND y de esa forma yo puedo hacer el XOR entonces el XOR usando en este caso esto se conoce también como perceptron estos pueden ser aproximados con lo que es perceptron perceptron entonces yo puedo usar dos perceptrones o tres aquí para aproximar lo que es el XOR entonces yo puedo usar esta red neuronal para resolver el XOR en pares ¿No? Entonces yo voy a representar esta operación que era aquí en este caso tenía cuatro bits ¿No? Cuatro valores y esta sería la red neuronal que lo aproxima ¿No? Para este X1 X2 sería básicamente este de aquí ¿No? Este de aquí luego el X3 X4 sería este de aquí ¿Sí? Y entonces esto me da un resultado R1 R2 y esos dos resultados yo le aplico otro XOR ¿No? Entonces ese otro XOR sería este de aquí ¿Ok? Entonces yo puedo aproximar también este XOR usando en este caso una red profunda ¿No? Ya no estoy usando una red simplemente de una capa oculta que necesitaba dos a la n unidades en este caso en este caso estoy usando una red neuronal con múltiples capas y la complejidad se reduce ¿No? De hecho para ver la complejidad de esto podemos ponerlo de forma más simple que es lo que ponen justamente en el curso que es como esto de aquí ¿No? En este caso este XOR ya saben que representa básicamente esto de aquí esto de aquí y esto de aquí ¿No? Solo para ponerlo más simple ¿Sí? Y en este caso ¿Cuál creen que sea la complejidad de esto? ¿No? ¿Cuál creen que sea la complejidad al momento de hacer por ejemplo una propagación hacia adelante? Bueno, si ven lo que estoy formando aquí es como un árbol binario ¿No? En esta sería por ejemplo la raíz este tiene dos nodos este tiene dos nodos y este tiene dos nodos entonces la complejidad de un árbol binario para ir desde la entrada hasta la salida ¿Cuál sería? La altura del árbol binario ¿No? Y la altura del árbol binario pues está por lo que es O del log de n ¿No? Cuando el árbol binario está balanceado y en este caso ese es el caso entonces la complejidad para esta red neuronal para esta forma de representar el SOR es logaritmo de n Si volvemos a la red inicial ¿No? Que era esta más compleja que es básicamente la red real ¿No? La complejidad sería dos log de n ¿No? Porque por cada uno de estos para cada uno de estos SOR tengo dos capas ¿No? Para esta capa de SOR tengo dos capas para esta capa de SOR tengo dos capas entonces la complejidad un bound más ajustado sería dos logaritmo de n Entonces usar una red profunda en este caso está representando lo mismo que una red neuronal con una sola capa oculta ¿No? Pero la complejidad es mucho menor Entonces es por eso también que motiva a usar redes profundas ¿Ok? Y esa es otra motivación Y y bueno entonces eso sería en cuanto a algunas motivaciones de por qué es bueno usar lo que son redes profundas ¿No? Ahora vamos a pasar a lo que son los bloques de construcción de redes neuronales y aquí vamos a entrar también en detalle a lo que es la retropropagación porque hemos visto lo que es la llamada hacia adelante la propagación hacia adelante forward ¿No? Nos falta calcular los gradientes que es la propagación hacia atrás ¿No? Y también vamos a ver un poco de detalles de implementación Estos bloques justamente ayudan para la implementación de estas redes neuronales ¿Ok? Entonces lo que hemos visto hasta ahora es esto ¿No? La llamada forward que parte justamente de la capa de entrada y termina en la capa de salida y lo que nos devuelve son predicciones y nosotros usábamos una función de pérdida ¿No? Que va a medir que también estamos prediciendo ¿No? ¿Cuál es el error ¿No? De esta de predicción de esta red neuronal Entonces las operaciones que hacíamos eran estas ¿No? Yo partía de la capa de entrada que era esa activación esa matriz A0 que es la misma que el X en la capa 1 hacía estas dos operaciones ¿No? Esta operación lineal y le aplicaba una función no lineal ¿No? Una función de activación En la otra capa pues hacía lo mismo ¿No? Otra operación lineal una operación no lineal mediante una función de activación y en la capa final repetía nuevamente lo mismo ¿No? Otra función lineal una función de activación pero en este caso ya tenía lo que es las predicciones que es lo mismo que la matriz de activaciones de la última capa ¿No? Entonces esto es el forward ¿Ok? Lo que vamos a hacer ahora es mostrar primero este forward ¿Cómo lo podemos representar usando lo que son justamente estos bloques ¿No? Para eso vamos a representar cada una de estas operaciones como un bloque ¿Ya? Y vamos a partir en este caso de la entrada X ¿No? O A0 Entonces este X o A0 va a ser básicamente la entrada que está aquí ¿Sí? Luego viene la primera operación que es esta operación lineal ¿No? Y esto va a ser parte de un bloque como ven aquí ¿Ok? Entonces esto sería esta operación lo estoy representando aquí como un bloque Ahora a partir de esta operación lo que voy a necesitar es una memoria adicional ¿Ya? Que se le conoce como caché también ¿Y qué voy a almacenar en esta memoria adicional? Pues voy a almacenar este A0 este B1 y este B1 ¿Ya? Y ustedes se preguntarán ¿Por qué estoy necesito este caché? ¿No? ¿Por qué necesito almacenar en memoria estas matrices? Y eso es porque al momento de hacer la retropropagación hacia atrás o sea al momento de de modificar los pesos usando por ejemplo el gradiente descendente en la implementación yo voy a necesitar de estas matrices ¿No? Entonces por ejemplo para esta operación lineal que hemos visto aquí ¿No? Va a haber un punto en la retropropagación hacia atrás en la cual yo voy a necesitar calcular lo que es el gradiente por ejemplo de Z con respecto a B1 el gradiente de Z con respecto a A0 el gradiente de Z con respecto a B1 o sea el gradiente de Z con respecto a cada una de las variables que están aquí ¿Ok? Entonces eso vamos a hacerlo en la llamada hacia atrás o retropropagación Entonces yo voy a necesitar calcular los gradientes en la retropropagación pero si se fijan aquí ¿Cuál es el gradiente de Z con respecto a B1? Es A ¿No es cierto? El gradiente de Z con respecto a A0 es B1 y el gradiente de Z con respecto a B en este caso sería 1 ¿No? Esto de aquí Entonces si se fijan al momento de calcular yo el gradiente necesito el A0 necesito el B1 y también voy a necesitar el B1 ¿Por qué? Porque al momento de implementar es bueno cerciorarse de que la matriz de gradientes sea de la misma dimensión que la matriz de entrada ¿No? Por ejemplo si B2 era de 5,3 esta matriz de gradientes de la función de pérdida con respecto a B2 debe ser también de 5,3 ¿Ok? Entonces es por eso también que necesitamos pasar el bias ¿No? Para verificar que su gradiente final sea de la misma dimensión es por eso que yo necesito guardar este A0 este B1 y este B1 en memoria porque esto lo voy a usar justamente al momento de calcular los gradientes ¿Ok? Entonces es básicamente en términos de implementación donde se usa esta memoria de caché ¿Listo? Entonces la siguiente operación que lo vamos a representar también como un bloque sería lo que es la función de activación ¿No? Este A de 1 que le aplico una función de activación a la capa anterior ¿Y qué vamos a guardar en caché? Pues va a ser este caso el Z Luego sería otra función lineal ¿No? Como la que ven aquí entonces la memoria de caché va a tener el A1 el B2 y el B2 ¿No? Luego lo he aplicado a otra función de activación y en este caso voy a tener el Z2 ¿No? Y al final tengo la función de pérdida Acá estoy poniendo simplemente una red neuronal de dos capas porque ya no alcanzaba espacio aquí en la presentación pero creo que se entiende la idea ¿No? En el forward al momento de implementar el forward lo que vamos a hacer es calcular justamente estas operaciones matriciales y a la vez almacenar en memoria estas matrices ¿No? Porque esas matrices las vamos a usar al momento de implementar la retropropagación ¿Ok? Entonces ¿Cómo sería la implementación de esto? ¿No? Si yo quiero hacer la propagación hacia adelante o esta propagación lineal esta operación lineal de hecho ¿No? Esta es una operación lineal ¿Cómo lo podemos hacer esto en código? ¿No? Entonces lo que puedo definir es una función lineal ¿No? Como este linear forward y si se fijan para calcular yo esta función lineal necesito del A del W y el B ¿No? Y acá tengo el A el W y el B eso sería la entrada de esta función lineal Luego lo que tengo que hacer es esta operación que ven aquí ¿No? Que es el W multiplicado por el A más el B usando Numpy que ya hemos visto también en la semana 2 o en la 3 me parece podemos representar esta operación usando Numpy haciendo esto ¿No? W.dot A más B Entonces esta operación en código sería básicamente esto y luego necesitamos el caché ¿No? Que es justamente lo que les decía la memoria donde vamos a guardar ciertas matrices para usarlas luego en lo que es la propagación hacia atrás Entonces aquí en el código lo que estoy guardando es justamente el A el W y el B que son justamente estas matrices que yo les indicaba ¿No? Entonces la salida de esta función lineal lineal forward va a ser simplemente el Z ¿No? Que es lo que hemos la operación en sí y esta memoria ¿No? Que tiene estas matrices ¿Ok? Entonces esta es la implementación por ejemplo de uno de los métodos del assignment que tienen que hacer ¿No? Que es el lineal forward y en bloque sería básicamente esto ¿Ok? Y eso sería en lo que es la propagación hacia adelante Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la propagación hacia atrás el backward propagation ¿No? Y en este caso la propagación hacia atrás se hace en sentido contrario ¿No? Si antes en el forward hacíamos desde una capa de entrada hasta una capa de salida para obtener predicciones y calcular la función de pérdida en el backward lo hacemos en sentido contrario vamos a partir de la función de pérdida ¿No? Y vamos a ir hasta la capa de entrada ¿Ok? Eso es lo que hacemos simplemente en esta propagación hacia atrás Y en la propagación hacia atrás lo que nos va a interesar a nosotros es calcular los gradientes ¿No? Como ya les mencionaba anteriormente Entonces voy a tener que calcular los gradientes con respecto en este caso a los parámetros los parámetros de la red neuronal ¿No? Como en esta red neuronal tenemos es una red neuronal de tres capas Entonces tengo acá tres matrices B doble y tres matrices B ¿No? Que son los pesos y este sería el varias ¿No? Entonces yo voy a tener que calcular justamente el gradiente de L con respecto a cada uno de ellos ¿No? En este caso serían seis gradientes lo que me interesa calcular ¿Y por qué calculamos estos gradientes? Porque si se recuerdan lo que hacemos con esto es tratar de minimizar el error ¿No? Hemos visto que al hacer la llamada forward nosotros tenemos predicciones tenemos el valor real y medimos el error usando una función de pérdida Entonces nuestro objetivo es que la red neuronal aprenda y para que aprenda pues tiene que minimizar esa función de pérdida ¿No? Ese error que está calculando Entonces ¿Cómo minimizamos eso? Pues hemos visto la semana pasada que podemos usar por ejemplo gradiente descendente ¿No? Que minimiza justamente eso y gradiente descendente está basado en el cálculo de gradientes ¿No? Lo que el gradiente simplemente significa es que si yo hago un pequeño cambio por ejemplo en B doble ¿Cómo afecta ese cambio a la función de pérdida? ¿No? Si yo hago un pequeño cambio a esta matriz B1 ¿Cómo afecta ese cambio a la función de pérdida? Eso es lo que significa esta ecuación de gradiente Entonces yo quiero obviamente que esos pequeños cambios que haga estas matrices sean efectivas ¿No? De tal modo que puedan reducir el error de la función de pérdida Es por eso que usamos los gradientes ¿No? Entonces nosotros teníamos aquí una serie de operaciones matriciales y en el forward calculábamos esto de arriba hacia abajo ¿No? Y en el backward vamos a ir de abajo hacia arriba ¿Ok? Entonces les voy a poner aquí un ejemplo y eso después ustedes lo pueden practicar Yo les recomiendo de hecho que yo sé que en el curso de Andrew se los dan les dan ya el resultado en sí de los gradientes ¿No? Incluso en la parte del assignment cuando ustedes implementan ya les dan masticadito lo que tienen que implementar pero yo les recomiendo que lo hagan ustedes a mano ¿No? Matemáticamente ustedes traten de llegar a esas ecuaciones así tratando hallando las derivadas viendo la multiplicación de matrices y van a ver que van a aprender más en ese aspecto ¿No? En este caso les voy a mostrar un ejemplo solamente calculando el gradiente de la función de pérdida con respecto a los parámetros W3 ¿No? Que son los parámetros de la última capa ¿Ya? Entonces en este caso me interesaría calcular cuál es el gradiente de la función de pérdida con respecto al parámetro W3 cuál es el gradiente de la función de pérdida con respecto al bias ¿No? Para esto necesito primero capturar cuáles son las operaciones en las cuales intervienen estos valores ¿No? Y las operaciones que intervienen son estas ¿No? Porque en el Z3 yo uso el W3 y uso el bias ¿No? Y a partir de ahí pues ya sigo hacia adelante y calculo la función de pérdida Entonces para calcular los gradientes de estas matrices voy a tener que usar estas tres operaciones que ven aquí ¿Ok? Entonces por ejemplo si yo quiero calcular el gradiente de la función de pérdida con respecto al parámetro W3 ¿No? Yo voy a partir primero de lo que es la función de costo ¿No? Y voy a partir primero de un gradiente aquí ¿No? Aquí como ven se dan cuenta la función de costo depende de lo que es la activación de la capa 3 ¿No? Que son las predicciones justamente el Y sombrerito Entonces la primera derivada va a ser justamente la derivada de la función de pérdida con respecto a esa matriz de activación A3 ¿No? Lo que vamos a hacer aquí es usar simplemente la regla de la cadena Entonces para esta operación lo que yo tengo que calcular es este gradiente el gradiente de la función de pérdida con respecto a A3 Luego viene esta otra operación Para esta operación lo que tengo que hacer es en este caso calcular el gradiente de A3 con respecto a Z ¿No? Porque este es el único valor que interviene aquí en esta operación Y finalmente tendría aquí el Z ¿No? Y en este caso tendría que calcular el gradiente de Z con respecto a B3 ¿No? Que es justamente lo que yo quiero Obviamente acá también puedo calcular el gradiente de Z con respecto a A2 y también el gradiente de Z con respecto a B3 ¿No? Por ejemplo acá para el bias sería las primeras partes serían básicamente lo mismo y lo único que cambia sería acá ¿No? Donde es el gradiente de Z con respecto del bias ¿Ok? Entonces simplemente es la regla de la cadena y en una regla neuronal profunda también se aplica esa regla de la cadena Entonces tenemos aquí la regla de la cadena ¿No? Que es ya hemos visto qué significa y vamos a calcular primero este gradiente el gradiente de la función de pérdida con respecto a las activaciones de la última capa y para hacer eso primero veamos la ecuación de la función de pérdida ¿No? La ecuación de la función de pérdida era esta entropía cruzada binaria ¿No? Donde estoy cambiándole en este caso en lugar de tener Y sombrerito le estoy poniendo la matriz A ¿Ok? Y lo que tengo que hacer es simplemente hallar la derivada ¿No? de L con respecto a A Y eso también ya lo hemos visto en semanas pasadas ¿No? Y es básicamente esto de aquí ¿No? ¿Por qué tengo este término acá abajo? Porque la derivada del logaritmo es 1 entre X ¿No? Por eso tengo acá en el denominador estas operaciones Entonces esta sería el gradiente de la función de pérdida con respecto a la activación de la última capa Ahora al momento que ustedes calculan estos gradientes y luego calculan la regla de la cadena algo que les aconsejo es ver bastante lo que son las dimensiones de las matrices que intervienen en estas operaciones ¿No? Por ejemplo aquí en esta operación intervienen lo que es la matriz Y y la matriz A3 Entonces ¿Cuáles son las dimensiones de esas matrices? ¿No? La matriz Y sería las etiquetas reales ¿No? Y es una matriz de 1, M ¿Sí? Y la matriz A3 que era la matriz de predicciones también era una matriz de 1, M Entonces las operaciones que se van a llevar aquí ¿Qué resultado me van a dar? ¿No? Por ejemplo esta matriz es 1, M acá tengo una división una resta Entonces al momento de hacer todas estas operaciones el resultado va a ser simplemente una matriz también de 1, M ¿Ok? Entonces la dimensión de este gradiente de L con respecto a A3 es de 1, M Listo Pasemos ahora al siguiente ¿No? El siguiente en la regla de la cadena es la derivada de A con respecto a Z ¿No? Y A sabemos que es esta operación ¿No? Es aplicar una función de activación a Z ¿Y cuál sería el gradiente de esto? Pues va a depender de qué función de activación estemos usando ¿No? O sea es básicamente el gradiente de A con respecto a Z es básicamente la derivada de la función que estemos usando aquí ¿No? Y hemos visto diferentes funciones de activación ¿No? La relu la sigmoide y todo ello Entonces por ejemplo si uso lo que es la sigmoide vamos a verlo a continuación pero antes de ello ¿Cuál sería la dimensión de esto? ¿No? La dimensión de este gradiente va a ser la misma que de Z ¿No? Porque como les expliqué anteriormente al momento de usar una función de activación pues lo que hacemos es cambiar los valores simplemente la matriz pero no cambiamos las dimensiones y al hallar el gradiente también va a ser del mismo modo por eso es que este gradiente va a ser también de 1, M ¿No? Que es la dimensión del Z3 ¿Ya? Eso también lo vamos a ver ahora en este ejemplo de aquí cuando use por ejemplo una función de activación sigmoidea ¿No? Supongamos que este G de aquí es una función de activación de sigmoidea ¿No? Sigmoidea o logística Entonces esta es la ecuación de la sigmoide ¿No? Entonces ¿Cuál sería el gradiente de A con respecto a Z? Les dije que simplemente necesito el gradiente o la derivada de la función de activación Entonces yo necesito la derivada de la función sigmoide ¿Y cuál es esa derivada? Pues es esta de aquí ¿No? La derivada de la función sigmoide es simplemente la función sigmoide por 1 menos la función sigmoide ¿Ok? Entonces si uso la función sigmoide el gradiente este de aquí tendría esta forma ¿No? Sería esta operación Si uso la función relu tendría otro gradiente Si uso la función de activación no sé switch que es una de las últimas tendría otro gradiente aquí ¿Ok? Pero al final si se dan cuenta las operaciones que hacen aquí son multiplicación y resta entonces la matriz de salida siempre va a ser de 1,m Entonces esto es así como que se calcula el gradiente en este caso de esta activación con respecto a z Entonces hasta este punto yo ya tengo estos gradientes ¿No? Tengo el gradiente de L con respecto a A que está dado por esto y tiene una dimensión de 1,m Luego tengo el gradiente de A con respecto a z que es básicamente esto que tiene una dimensión de 1,m Si aquí lo que voy a hacer ahora es multiplicar ambos ¿No? Porque lo que estoy haciendo en la regla de la cadena es multiplicarlos ¿Y puedo multiplicarlos? Si ¿No? Porque tienen la misma dimensión 1,m 1,m ¿Ok? Entonces a eso también se le conoce como el gradiente de L con respecto a z3 ¿No? Porque tengo acá el gradiente de L con respecto a A por el gradiente de A con respecto a z3 Entonces todo esto de aquí es como el gradiente de L con respecto a z3 ¿No? Entonces retomando nuevamente las dimensiones las dimensiones de este gradiente es de 1,m las dimensiones de este otro gradiente es 1,m entonces las dimensiones de este gradiente total va a ser también de 1,m ¿Ok? Pasemos ahora al último gradiente que es el gradiente de z con respecto a W3 ¿Y qué operación estamos llevando a cabo en z? Pues era este W por A más B ¿No es cierto? Entonces aquí me interesa el gradiente de z con respecto a W3 ¿Y cuál es ese gradiente? Pues es simplemente A2 ¿No es cierto? Si yo derivo esto con respecto a W3 el resultado va a ser A2 Entonces el gradiente va a ser esta matriz A2 ¿Pero cuál es la dimensión de esta matriz? Pues es el número de neuronas de la capa 2 ¿Ok? Entonces esta es la dimensión de esta matriz A2 ¿Listo? Ahora sí hasta este punto ya tenemos todos los gradientes ¿No? Tenemos este gradiente de aquí tenemos este gradiente de aquí y tenemos este gradiente de aquí Hemos dicho Hemos dicho que este gradiente de aquí ¿No? Lo estamos representando como el gradiente de L con respecto a Z3 Por tanto tenemos algo como esto ¿No? Entonces veamos ahora las dimensiones ¿No? La dimensión de este gradiente hemos dicho que era 1,m Y ahora último hemos calculado la dimensión de este gradiente que es una matriz A que era el número de neuronas de la capa 2 coma m ¿No? Ahora acá me dice que hago una multiplicación ¿No es cierto? Pero ustedes creen que puede hacer la multiplicación Tal vez ustedes me dicen que sí ¿No? Yo puedo hacer la multiplicación de forma directa porque puedo usar el broadcasting ¿No? Acá tengo 1 número de neuronas 2 Entonces si se puede y la segunda dimensión es la misma m coma m Entonces yo puedo hacer el broadcasting Por tanto el resultado sería el número de unidades de la capa 2 coma m ¿Ok? Ahora como yo verifico si esta matriz de gradientes es la correcta o no ¿Si? Para eso uso justamente el W3 ¿Se acuerdan del W3? Es esto de aquí El W3 tiene una dimensión de 1 coma el número de neuronas de la capa oculta 2 ¿Ok? Luego pueden ver tal vez en los slides de donde está viniendo esto pero lo que interesa aquí es que asuman que ustedes tienen un W3 que es una matriz y las dimensiones de esa matriz es esta de aquí 1 coma N2 pero usando por ejemplo la operación simple de broadcasting yo he tenido una matriz de N2 coma m ¿No? Y yo que les dije al inicio es que tanto la matriz de gradientes como la matriz original deben tener la misma dimensión y en este caso las dimensiones son distintas ¿No? Entonces en este caso esta operación que estoy haciendo es inválida y no es correcta ¿Ya? Entonces por eso es que también es al momento de hallar ustedes estos gradientes de forma manual y tratar de implementarlos es bastante conveniente ver siempre las dimensiones de las matrices que están justamente interviniendo en estas operaciones ¿No? Para que ustedes puedan llegar al resultado correcto ¿No? Si hubieran hecho acá una multiplicación normal hubieran tenido esta matriz pero las dimensiones de esta matriz no son las mismas que de la entrada por tanto esta operación es incorrecta Entonces tengo que volver atrás nuevamente y ver qué tipo de operación tengo que hacer aquí para obtener justamente esta dimensión ¿No? Si se dan cuenta entonces lo que puedo hacer aquí es hallar la transpuesta de esta matriz Si yo hallar la transpuesta de esta matriz tendría M,N2 ¿No? Antes tenía N2,M Si yo la transpuesta tendría M,N2 Entonces en este caso yo puedo aplicar en este caso la multiplicación de matrices ¿No? 1,M por M,N2 y eso me resultaría en una matriz de 1,N2 ¿No? Entonces haciendo estas operaciones yo voy a verificar nuevamente si esto está acorde a la matriz B doble y en este caso sí ¿No? Ven que las dimensiones son las mismas Entonces en este caso esta operación es correcta y este gradiente es el correcto ¿No? Entonces esa es una forma de que ustedes puedan calcular estos gradientes ¿No? Al momento de hacerlo manual y al momento de implementarlos para verificar si efectivamente la matriz que están obteniendo de salida es la adecuada ¿No? Es la correcta debe tener justamente la misma dimensión que la matriz original ¿No? ¿Ok? Y si quieren verificar esto por ejemplo para esta red neuronal ¿No? Tenemos acá estos pesos y estos pesos tienen una dimensión de 1,3 ¿No es cierto? Porque tiene acá una neurona y tres de entrada entonces esta matriz de aquí es de 1,3 ¿Sí? Y la fórmula que hemos obtenido aquí me dice que es una matriz de 1, el número de neuronas de la capa 2 ¿Y cuál es el número de neuronas de la capa 2? Es 3 ¿No? Entonces esta matriz es 1,3 entonces es correcto ¿No? Y esa es una forma de poder calcular justamente los gradientes ¿No? Es muy recomendable ver la dimensionalidad de las matrices que están interviniendo en estos productos y en la regla de la cadena para que ustedes puedan saber si su implementación es correcta o no ¿Ok? Entonces ahora veamos a nivel de bloques ¿No? Vimos en la llamada hacia adelante que podemos representar por bloques que eran estos de aquí ¿No? Donde cada uno tenía justamente su memoria adicional este caché y ahora vamos a usar todo esto para calcular la función hacia atrás ¿No? El backward package Entonces tenemos aquí los bloques con las operaciones y al final tenemos la función de pérdida también que es una operación ¿No? Lo que hemos hecho en el ejemplo anterior es calcular los gradientes para cada operación ¿No? Por ejemplo si tomo este de aquí el Z2 lo que hice era calcular el gradiente de Z2 con respecto a B doble el gradiente de Z con respecto a A el gradiente de Z con respecto a B ¿No? Si estoy aquí en esta operación lo que me va a interesar es el gradiente de A con respecto a Z en este caso ¿No? Si estoy aquí lo que me va a interesar es el gradiente de L con respecto a A2 ¿No? Con respecto a todas esas variables que están interviniendo en las operaciones ¿Ok? Entonces partimos de la función de pérdida ¿No? Y aquí vemos aquí vamos a tener primero esto ¿No? El gradiente de L con respecto a A2 y aquí dentro de este bloque voy a tener lo que es el gradiente de A con respecto a Z ¿No? Algo como esto gradiente de A con respecto a Z ¿Si? A este punto vamos a usar justamente el caché que teníamos aquí que era justamente el Z2 ¿Ok? Entonces hasta este punto hasta este bloque yo estoy calculando la derivada de la función de pérdida con respecto a Z ¿No? Porque es la derivada de Z con respecto a A2 por la derivada de A2 con respecto a Z Z2 Es básicamente todo esto es la derivada de L con respecto a Z2 ¿No? Entonces hasta este punto yo tengo la derivada de L con respecto a Z2 Ahora vamos a hallar aquí las derivadas también ¿No? Este bloque lo que va a hacer es calcular simplemente la derivada de Z con respecto a A con respecto a B doble y con respecto a B ¿No? No lo he puesto acá porque faltaba espacio pero se calcula con respecto a cada uno de ellos y para hallar ese gradiente vamos a usar justamente el caché ¿Ya? Y bueno la salida de este de este bloque pues va a ser justamente la derivada de L con respecto a B la derivada de L con respecto a B doble la derivada de L con respecto a A y así sucesivamente se van informando los bloques ¿Ya? Tal vez parezca un poco confuso porque hay bastantes ecuaciones aquí pero en la parte de implementación vamos a ver lo que no es muy difícil ¿Ok? Para eso voy a explicarlo lo que sería esta parte de implementación supongamos que vamos a implementar en este caso la retropropagación de este componente de este bloque que es justamente el bloque lineal ¿No? De esta operación justamente los gradientes que intervienen en esta operación de aquí ¿Ya? Vamos a hacerlo paso a paso para que se entienda Entonces primero veamos las entradas de este bloque ¿No? Si se dan cuenta las entradas de este bloque es 1 el gradiente total calculado de la capa anterior en este caso de la función de pérdida con respecto a Z y la caché ¿No? La memoria Estas son las que están entrando en este bloque ¿No? Esas entradas son justamente las entradas en esta función aquí al momento de implementarlo ¿No? sería el DZ que es básicamente este gradiente de la función de pérdida con respecto a Z y el caché ¿No? El caché es justamente la memoria que estábamos almacenando ¿Ok? Entonces al momento de implementar la función definir la función vamos a recibir dos entradas ¿No? el gradiente y la caché Luego de ahí lo que vamos a hacer es obtener los valores de la memoria de caché ¿No? Y esos valores eran justamente estas matrices ¿No? El A previo o sea el A de la capa anterior A1 el B doble y el B ¿No? B doble y el B de la capa actual ¿Ok? Entonces con esta porción de código lo que hacemos es obtener justamente los valores de la caché que están aquí Luego lo que hacemos es usar justamente estos valores para calcular el gradiente ¿No? Entonces el siguiente paso es calcular los gradientes y los gradientes que tengo que calcular son el gradiente de Z con respecto a A el gradiente de Z con respecto a B doble y el gradiente de Z con respecto a B ¿No? Por eso acá tengo D B doble D de B y D de A previo ¿Ok? Acá les estoy poniendo puntitos porque esto es parte del assignment que tienen que hacer para subirlo no les voy a poner toda la solución ¿No? Pero ¿De dónde vienen esas funciones que han visto? Pues las estamos explicando ahora ¿No? Ahora si se dan cuenta acá tengo una una operación bastante interesante ¿No? El gradiente de B doble me dice que es el D de Z punto dot a prev punto transpuesta ¿Qué es eso? ¿No? Eso es justamente lo que hemos calculado antes si se acuerdan aquí ¿No? Al momento de explicar la propagación hacia atrás lo que había calculado era el gradiente de la función de pérdida con respecto a los parámetros B doble 2 y eso era igual al gradiente de L con respecto a Z por el gradiente Z con respecto a B doble ¿No? Y vimos que este gradiente de aquí esta multiplicación necesitaba que nosotros le calculemos la transpuesta a la matriz de aquí ¿No es cierto? Por eso tengo acá la 1 transpuesta ¿Sí? Eso ya lo hemos visto por qué necesitamos la transpuesta ¿No? Eso era para que la dimensionalidad de este gradiente sea la misma que la dimensionalidad de la matriz original Entonces lo que estoy multiplicando aquí es la derivada de L con respecto a Z por la matriz de activación hacia la capa 1 transpuesta ¿No? Y eso es esta operación que ven aquí ¿No? Es la derivada de Z que es justamente esto de aquí multiplicado por el A previo ¿No? Que es justamente este A transpuesta transpuesta ¿No? Y le pone 1 entre M porque al final vamos a tener M muestras entonces en la función de costo lo que hacíamos era hallar el promedio ¿No? Y ese promedio es una constante por eso tenemos acá el 1 entre M ¿No? Ok Entonces toda la matemática que hemos visto en código es básicamente esto ¿No? ¿De dónde sale este DZ.dot.appref.t? Pues sale justamente de lo que hemos visto anteriormente ¿No? Y eso es lo que estamos haciendo en este bloque ¿No? Entonces luego de eso lo que hacemos es la verificación ¿No? Esta parte de verificación es justamente verificar que la dimensión del gradiente sea la misma que la dimensión de la matriz con la que estoy trabajando ¿No? Acá justamente que la dimensión por ejemplo del gradiente de la matriz W sea la misma que la dimensión de la matriz W entonces por eso se usa también esto ¿No? Para verificar que efectivamente los gradientes que estoy calculando son los adecuados tienen la misma dimensionalidad Finalmente retornamos ¿No? A partir de esta función lo que es los gradientes en sí ¿No? La derivada de Z con respecto a A la derivada de Z con respecto a B la derivada de Z con respecto a B ¿Preguntan aplicar la transpuesta no altera el resultado? No, no altera el resultado Si ustedes engan un poquito más o sea lo hacen de una manera un poco más específica o sea ven la matriz y ven los elementos que están interviniendo dentro de esa matriz al momento de hallar la transpuesta y hallar la operación van a ver que es la operación adecuada y correcta Esa es otra forma un poco más larga ya de explicarlo ¿No? Ver que que sumatorias se están llevando a cabo en esa multiplicación de matrices y qué significa eso les recomiendo también ver para que vean más a detalle qué es lo que está pasando ¿No? Pero acá lo estamos viendo en términos generales ya a nivel de matrices ¿Ok? Entonces es básicamente lo que estamos haciendo en este bloque Todo este bloque está implementado de esta forma ¿No? Tenemos la entrada que era el caché y el gradiente calculado hasta la capa anterior y de ahí calculamos simplemente los gradientes ¿No? Usando justamente la memoria caché ¿No? En la previo ¿No? Y vemos verificamos que las dimensiones de ese gradiente sean las mismas que las matrices de entrada y al final retornamos justamente los gradientes de esta capa ¿No? Y esto se va a repetir para los otros bloques ¿No? Voy a tener otros un bloque de activación por ejemplo voy a tener que calcular gradientes otro bloque lineal por ejemplo esta función ya calcula los gradientes de un bloque lineal ¿No? Entonces si yo quiero adicionar más capas lineales simplemente tengo que reusar esta función nada más ¿No? Simplemente la implemento una vez y después la reuso ¿No? Y es lo que hace también en el assignment ¿No? Para implementar la red neuronal reuso esta función varias veces porque esto ya me implementa justamente este bloque ¿No? Y es básicamente eso ¿No? El momento de implementar estas redes neuronales desde cero que es muy muy útil ¿No? Hacer esto ¿No? Otra cosa que les recomiendo es en el assignment les dejan varias funciones ya para implementar tal vez y con varios de estos pasos ya hechos ¿No? Tal vez ustedes puedan hacerlo todo desde cero traten de implementar una red neuronal desde cero sin ver ninguna función de ayuda y ahí van a aprender mucho más ¿No? Van a entender mucho más también estas matrices estas gradientes cómo se calculan con la matemática y todo porque no sé si en este curso más adelante les van a pedir calcular el gradiente de por ejemplo del batch normalization o el gradiente de la red convolucional como si lo hacen a mano también o si usan ya la librería ¿No? Eso a ver si alguno de los que ha llevado ya el curso puede tal vez confirmarlo ahí Esto sería hasta ahora y ya para culminar voy a ir a lo que es parámetros versus hiperparámetros ¿No? ¿Y qué son parámetros? ¿No? Los parámetros son justamente estas matrices B, W y B son aquellos parámetros son aquellos valores que van a cambiar durante el entrenamiento ¿No? Al momento de yo entrenar esta red justamente voy a cambiar estos valores ¿No? Usando justamente el gradiente para minimizar la función de costo hemos dicho ¿No es cierto? Entonces esos valores que van a ir cambiando son justamente los parámetros y esos parámetros definen esta red neuronal ¿No? Entonces estos parámetros yo no los especifico y no quedan fijos durante el entrenamiento sino que van a ir cambiando durante el entrenamiento y justamente van a definir las funciones que va a ir aprendiendo la red neuronal ¿Ok? Y esto no es único de redes neuronales ¿No? Cuando ustedes ven regresión lineal por ejemplo también tiene sus parámetros ¿No? Por ejemplo la pendiente y la intersección con el eje Y tiene una recta esos son los parámetros de la recta entonces a eso se le conoce como parámetros Algo adicional que quiero adicionar aquí es el número de parámetros que usa una red neuronal en este caso estas redes neuronales completamente conectadas ¿No? Por ejemplo aquí esta red neuronal tiene seis matrices la matriz la matriz BW1 BW2 BW3 B1 B2 B3 ¿No? Y acá tengo sus tamaños ¿No? 5,3 5,1 3,5 3,1 1,3 y 1,1 Entonces ¿Cuántos parámetros tengo en sí en esta matriz? Pues tengo 15 ¿No? 5 por 3 15 O sea ¿Cuántos enlaces son en total? 15 ¿Del B cuántos parámetros tiene? 5 ¿El BW2 cuántos parámetros tiene? 3,5 15 y así ¿No? Entonces el número de parámetros totales para esta red neuronal que ven aquí es de 42 y esta red neuronal es pequeña ¿No? Simplemente recibe tres características dos capas ocultas una de 5 otra de 3 y una salida de 1 y para esta pequeña red neuronal tenemos 42 parámetros imagínense ahora ¿Qué ocurre cuando trabajamos con imágenes? Póngase una imagen de 28 por 28 eso es 700 y algo entonces la la capa de entrada tendría 700 valores aquí la siguiente capa oculta tal vez le ponen ustedes 1000 entonces acá tendría una matriz de 1000 por 700 entonces el número de parámetros es bastante grande ¿No? Imagínense que ponen unas 5 capas ocultas entonces ¿Cuántos parámetros voy a tener ahí? Uf bastantes ¿No? Es por eso que estas redes neuronales a estas redes neuronales también se les conoce como completamente conexas o fully connected ¿No? Completamente conexas o densas ¿Ok? Entonces estas estas matrices por ejemplo W y B que corresponden a esta capa en particular por ejemplo estas serían de la capa 2 sería en este caso la capa fully connected 2 ¿No es cierto? Entonces si se dan cuenta en este tipo de redes neuronales estamos usando full capas fully connected o capas densas también ¿No? Porque las conexiones de este nodo son se conectan a todos los nodos de la capa siguiente ¿No? Por ejemplo el X1 está conectado a todos los nodos de la capa siguiente el X2 está conectado a todos los nodos de la capa siguiente el X3 también y estos también ¿No? Por eso se le llama completamente conexas o fully connected ¿No? Porque todos los nodos de la capa L están conectados a todos los nodos de la capa L más 1 ¿Ya? Y esta es una terminología bastante usada en lo que es Deep Learning ¿Por qué? Porque usualmente cuando veamos el tema de redes convolucionales al último de la red convolucional van a usar justamente esas capas fully connected ¿Ya? La red convolucional tiene también sus propias capas ¿No? Lo que es la capa convolucional se le llama Esta de aquí estamos viendo la capa fully connected la capa densa La red convolucional tiene la capa convolucional y lo interesante de esa capa convolucional vamos a ver es que el número de parámetros no es tan grande como el de aquí ¿No? Acá hemos visto que el número de parámetros es enorme al momento de usar por ejemplo bastantes neuronas pero al usar una capa convolucional vamos a ver que existen justamente los métodos filtros que se le conocen que van a aprender pocos parámetros no van a aprender tantos parámetros como los de acá ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver más adelante en las siguientes semanas Lo interesante de aquí es conocer ahora lo que son estas capas densas o completamente conectas fully connected ¿Ya? y la desventaja es justamente el número de parámetros ¿No? Por eso es usualmente también cuando ustedes tal vez implementen alguna red convolucional si simplemente tienen la red convolucional basada en capas de convolución va a ser mucho más eficiente que tener una red convolucional y que al último le agreguen por ejemplo estas capas fully connected ¿No? ¿Y por qué es más lento esto adicionar capas fully connected? Porque el número de parámetros crece bastante ¿Ya? Y bueno entonces todas las operaciones que hemos hecho están basadas para fully connected ¿No? Y ya más adelante vamos a ver cuando usemos en este caso los frameworks ¿No? Esta capa fully connected por ejemplo o densa se representa en Keras o en TensorFlow con esta ecuación ¿No? tf.keras.layers.dense units por ejemplo en este de aquí tiene tres unidades ¿No? que son las unidades de salida entonces el unit sería tres y esto representaría ya básicamente esto de aquí ¿No? En PyTorch tenemos este torch.nn.linear que es como la capa lineal ¿No? que va a recibir el número de neuronas aquí en este caso cinco y el número de neuronas de salida tres ¿No? Es un poco distinta en este caso la anotación pero al final hacen lo mismo ¿Ok? No sé a partir de qué semana se va a ver el tema ya del framework en sí de lo que es TensorFlow y PyTorch pero como ustedes se darán cuenta toda la mate que hemos hecho ¿No? todo el cálculo así manual de backpropagation y de forward está encapsulada dentro de esta de esta función dense y de esta función en nlinear ¿No? Pero lo interesante aquí es que estamos aprendiendo qué está pasando detrás de esta función qué es lo que está calculando qué operaciones que regla de la cadena y todo ello ¿Ok? Eso sería referente a parámetros ahora veremos lo que son hiperparámetros ¿No? Los hiperparámetros son aquellos parámetros también que no van a cambiar durante el entrenamiento ¿No? Y que no afectan por ejemplo la mejora de la red ¿No? Que no se aprenden durante el proceso de aprendizaje ¿Ok? Son parámetros que nosotros especificamos usualmente antes del entrenamiento ¿Ya? Y estos hiperparámetros pueden haber de diferentes tipos ¿No? Por ejemplo puedo tener yo hiperparámetros referentes a la arquitectura ¿No? Un hiperparámetro sería en este caso por ejemplo el número de capas ocultas ¿No? ¿Cuántas capas ocultas voy a usar en mi red neuronal? Ese es un hiperparámetro porque lo voy a especificar al inicio ¿No? Al momento de crear la red antes de que se haga el entrenamiento Otro hiperparámetro de la arquitectura sería el número de unidades ¿No? Por cada capa oculta Por ejemplo aquí en la primera capa oculta ¿Cuántas unidades yo le debería poner? ¿No? A la segunda capa oculta ¿Cuántas unidades yo le debería poner? ¿No? Entonces esos son hiperparámetros yo tengo que especificarlos al inicio Ahora no hay una respuesta ¿No? Para diferentes tipos de datos el número de capas ocultas pues va a variar ¿No? No hay algo general que yo te diga no la red neuronal tiene que tener mil neuronas aquí en esta capa oculta que 500 ¿No? Por eso también un hiperparámetro Otro hiperparámetro de la arquitectura sería la elección de la función de activación ¿No? ¿Qué función de activación voy a usar en esta capa? ¿Qué función de activación voy a usar en esta? ¿Qué función de activación voy a usar en esta? ¿O si en todas estas voy a usar la misma? ¿En esta voy a usar distintas? Entonces eso también tengo que especificar antes de realizar el entrenamiento ¿No? Otros hiperparámetros están relacionados a lo que es el entrenamiento en sí o sea no van a afectar el entrenamiento mejor dicho no van a no son parámetros como el W y el B que intervienen justamente en lo que es la función de pérdida para minimizar y que van a ir cambiando ¿Sí? Son parámetros fijos aquí relacionados al entrenamiento por ejemplo la elección del optimizador ¿No? Hemos visto un optimizador que es gradiente descendente ¿No? Y a grandes rasgos lo que hace gradiente descendente es que yo tengo una función ¿No? convexa como la que ven aquí y inicializo en un punto de manera aleatoria ¿No? Por ejemplo en este punto de aquí y el objetivo es tratar de encontrar el mínimo en esta función ¿No? Eso es lo que hacemos con gradiente descendente Entonces hay diferentes tipos de optimizadores vamos a ver Adam, Adagrad RMSPROV Adaline, Esterov Hay diferentes optimizadores Uno de ellos es gradiente descendente que es el más básico y eso también se define ¿No? Antes de iniciar todo el entrenamiento y todo ello ¿Ok? Entonces es otro hiperparámetro Otro hiperparámetro que también se mencionó en la parte de en la semana 2 era el aprendizaje el learning rate ¿No? La tasa de aprendizaje este alfa que ven aquí ¿No? Que lo que hacía era básicamente definir cuál es el el tamaño del paso que voy a dar al momento de minimizar la función ¿No? Por ejemplo acá tengo una función cuadrática y yo inicializo en este punto ¿No? Estoy inicializando en este punto y mi objetivo es minimizar esta función o sea ir de aquí hasta el mínimo ¿No? ¿Y cómo voy a hacer eso? Pues voy a hacerlo con en dirección opuesta al gradiente ¿No? Por eso tengo acá el menos dirección opuesta al gradiente ¿Y cuál es el tamaño de los pasos que voy a dar para minimizar? Pues ese tamaño está definido justamente por el learning rate este parámetro aquí ¿No? Por eso por ejemplo en esta imagen el learning rate 0,03 me da pasos bastante pequeños ¿No? Ven que se demora un poquito da pasos bastante cortos ¿No? Con un learning rate 0,4 lo que hace es dar un paso más grande ¿No? Y con un learning rate de 1,02 acá ya hace que no converja la el optimizador ¿No? Que diverja en este caso Entonces este learning rate es justamente un valor que yo tengo que especificar también ¿No? Antes del entrenamiento y que va a definir en este caso cómo es que se van a dar los pasos en el gradiente descendente por ejemplo ¿No? Entonces es por eso que esto también es un hiperparámetro que nosotros tenemos que definir ¿No? qué valor le vamos a poner y otro otro hiperparámetro puede ser por ejemplo el número de iteraciones o épocas ¿No? En una iteración lo que hacemos es una llamada forward y backward ¿No? Entonces dependiendo del número de datos le pueden pasar 10 datos 1000 datos si usan el mini batch gradient descent o le pueden pasar todos los datos lo que sería el full batch gradient descent en ese caso una llamada forward y backward es lo que define un número de iteración ¿No? Entonces yo puedo decir yo voy a hacer no sé 1000 iteraciones 1000 llamadas forward y backward ¿No? 10.000 forward y backward Entonces ese ese número ¿No? El número de iteraciones de épocas es también un hiperparámetro ¿No? Entonces eso sería básicamente todo ¿No? Esa sería la diferencia entre hiperparámetros y parámetros y eso sería todo todo lo que hemos visto hasta ahora preguntaba sobre la inicialización de los pesos ¿No? Lo que yo decía aquí era que existen diferentes tipos de inicialización y algunas inicializaciones funcionan mejor para ciertos tipos de funciones de activación por ejemplo para la RELU puede haber un tipo de inicialización en particular para la tangente hiperbólica puede haber otro tipo de inicialización particular ¿Ok? Por ejemplo hay Xavier hay G hay Lecán hay diferentes tipos de inicialización ¿No? Por ejemplo Xavier lo que hace me parece es que trata de mantener la varianza tanto de la capa L con la capa L más uno ¿No? Y así hay diferentes formas de inicializar los pesos lo que hemos visto hasta ahora es simplemente la inicialización aleatoria que era simplemente muestrear y a partir de una distribución gaussiana y ver ¿No? A partir de ahí cómo funciona obviamente eso tiene sus desventajas porque a medida que tengamos una REL más profunda pues la distribución que va a ir aprendiendo ahí en este caso los pesos pues va va a ser un poco mala ¿No? Y eso vamos a verlo después me parece en el curso hay un hay una semana exclusiva donde habla justamente de diferentes tipos de inicialización así que que normal ¿No? ahí es donde se puede profundizar más en eso La otra pregunta era respecto a que si es mejor probar la cantidad de neuronas o la función de activación ¿No? Y acá lo que yo les decía era que le dé un poco más de importancia a lo que es la red en sí ¿No? Cuántas capas poner porque eso es lo que tal vez te puede decir si tienes overfitting o no overfitting ¿No? Definir cuál es la profundidad de la red y también la función de activación en general es algo algo que no se le da demasiada importancia porque usualmente Relu es como que ya la función estándar que se usa en las redes profundas porque ha demostrado así en diferentes trabajos en diferentes papers buenos resultados en general ¿No? También porque es eficiente ¿No? Por ejemplo la Relu si ustedes prueban una sigmoide con un montón de capas ocultas y la comparan con un Relu el Relu es full bastante rápido ¿No? Porque no tiene la función exponencial que tiene la sigmoide por ejemplo ¿Ok? Entonces eso de elegir qué función de activación no le daría mucha importancia salvo que ustedes quieran por ejemplo incrementar en 1% o en 2% el accuracy final de su trabajo entonces ahí al final tal vez de todo el proceso de todas sus ideas que han probado pues cambiar en ese caso las funciones de activación o si tienen determinados data sets si ven en los papers que están usando determinadas funciones de activación puede ser ¿No? Ahora último salió lo que es la función de activación de switch propuesta no lo último es una de las últimas propuestas por Google que es la switch donde ha demostrado por ejemplo mejores resultados que arreglo en algunos trabajos que otros ¿No? Pero al final tal vez en la próxima semana podamos hablar un poco más de un poco más profundo de funciones de activación ¿No? Porque este curso esta especialización ya es un poco antigua entonces hasta el día de hoy han salido más papers han salido más trabajos han salido más funciones de activación entonces tal vez sea bueno mencionarlas ¿No? Entonces tal vez la próxima semana podamos mencionar un poco de toda esta gama de funciones de activación nuevas que hay y cómo es este que intervienen ¿No? Al final van a ver que en ciertos data sets la reloj es mejor en otros data sets la switch es mejor en otros data sets otra es mejor pero al final yo les recomendaría simplemente partan con reloj hagan sus operaciones y si quieren subir un poco más pues usar otras ¿No? Como el switch u otra función de activación Luego preguntaban si linear backward es lo mismo que backpropagation ¿No? Y si ¿No? Backpropagation básicamente es la operación que te permite calcular gradientes ¿No? Y en el linear backward lo que hacemos es calcular los gradientes Entonces sí ¿Hay alguna relación o tal vez exista alguna fórmula para saber la cantidad correcta o tal vez la más cercana a la cantidad de épocas? No existe una fórmula Lo que se hace es básicamente probar y graficar ¿No? Si usan TensorFlow tienen TensorFlow que les va a permitir ver justamente cómo es que la función de pérdida va bajando ¿No? Al momento de setear un determinado número de épocas Y vamos a ver en regularización algo que se conoce como early stopping que es una forma también de cómo regularizar la red para que no haga overfitting y está basado también en el número de épocas ¿No? Dónde parar por ejemplo la red para que generalice de manera más correcta Ese no es un método del todo muy bueno pero siempre lo suelen explicar también así en la parte teórica pero no 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 hay una fórmula en la ecuación para definir por eso es un hiper parámetro ¿No? Por eso nosotros tenemos que decidir cuántos va a depender de cuánto poder computacional tengas ¿No? Y también ir viendo siempre la función de pérdida ¿No? Y la métrica ¿No? Si están usando el accuracy ver cuál es el accuracy en la data de entrenamiento y cuál es el accuracy en la data de validación ir viendo que se mantengan por ahí y que vaya subiendo ¿No? Si llega un momento en el que baja entonces lo que está pasando ahí es que no sé tal vez el salto en el gradiente descendente ha hecho que diverja la función y ya no funcione y todo eso ¿No? Entonces siempre es bueno ir viendo al momento de entrenar las funciones de pérdida la métrica ¿No? Si es que la función de pérdida está bajando y si la métrica está subiendo ¿No? Si es el accuracy queremos una accuracy de 90 a 98 ¿No? Entonces ir viendo eso justamente usando la data de entrenamiento y la de validación me parece que la siguiente semana que es el otro curso se va a ver justo la importancia de la data de entrenamiento la data de validación la data de prueba ¿No? Que justamente eso con esos datos es donde vamos a ir a poder determinar por ejemplo qué hiperparámetros tomar ¿No? Qué técnicas existen para determinar qué hiperparámetros cómo elegir cómo elegir ese learning rate ¿No? Usualmente usan lo que es random search en redes neuronales profundas ¿No? Porque no es muy costoso pero existen otro tipo de también optimizaciones ¿No? Y ya ¿No? Pero es un hiperparámetro por eso ustedes pueden tienen que ir viendo la función de pérdida la métrica de evaluación y ver que que la función de pérdida está bajando si está bajando entonces puede seguir iterando ¿No? Mientras no haga overfitting está todo bien Hay formas de optimizar el número de capas ¿Cómo así? Definir cuántas capas elegir Obviamente las redes profundas tienen depende de la data ¿No? Si tienes un montón de datos pues puedes ir adicionando capas ocultas pero ahora al momento de adicionar capas ocultas también puede ser que tengas overfitting como hemos visto ¿No? Puede ocurrir eso o puede haber otro problema que se conoce como el vanishing gradient donde el gradiente que estamos calculando en la propagación hacia atrás ¿No? Como han visto al calcular el gradiente es una regla de la cadena ¿No? Estamos multiplicando diferentes matrices ¿No? Diferentes gradientes Entonces lo que va a pasar en el vanishing gradient es que al momento de hacer esa multiplicación pongan si tengan 50 capas ¿No? Esa multiplicación va a hacer que los valores se hagan cada vez más más pequeños más pequeños y llega un punto incluso en el que los W se hacen cero y no aprenden nada eso se conoce como vanishing gradient ¿No? Otro caso puede ser que esas multiplicaciones se hagan muy grandes ¿No? Al multiplicar valores muy grandes puede hacer que W tenga valores demasiado grandes eso se le conoce como exploding gradient Eso también vamos a ver Entonces al momento de elegir el número de capas también hay que ver eso ¿No? Que no tengas un desvanecimiento de gradiente que no tengas una explosión de gradiente Hay varias problemáticas ¿No? Al momento de ver eso ¿No? Cuántos datos estás usando y todo ello Eso va a determinar el número de capas ¿No? Pero en Ahora hay también lo que es AutoML ¿No? AutoML que te permite en cierto modo aprender también generar redes neuronales que puedan tal vez definir un número de capas ¿No? Esto interviene aquí el área de MetaLearn y por ejemplo es un área también actual usada tanto en reinforcement learning como en otras áreas como es este Future learning y este MetaLearn y lo que es como su nombre lo dices aprender a aprender ¿No? Entonces va a tratar tal vez de aprender modelos de redes neuronales ¿No? Por ejemplo tal vez tal vez encontrar resolver tu pregunta tal vez decir ¿Cuál es el menor el mejor número de capas que yo puedo generar para este conjunto de datos ¿No? Entonces en eso se basaría por ejemplo MetaLearn y justamente un área que usa MetaLearn para eso es el Auto Machine Learning AutoML también Pero eso ya son redes son temas más profundos cosas que ya cuando terminen toda la especialización pueden comenzar a ver si quieren centrarse en lo que es la parte de investigación en Research es donde se ve bastante esto de MetaLearn AutoML Future learning son áreas muy interesantes por ejemplo Future learning lo que hace es tratar de tener un modelo que ha aprendido por ejemplo a clasificar gatos y perros pero que al momento de yo probar ese modelo yo le doy clases que nunca he visto por ejemplo clases de vacas clases de caballos ¿No? ¿Cómo yo puedo enseñarle justamente ese modelo a que generalice esas nuevas clases que nunca he visto? ¿No? Entonces eso eso por ejemplo se usa bastante en Future learning ¿No? ¿Cómo yo puedo por ejemplo a partir de un conjunto de datos usando simplemente una imagen ¿No? Hacer que la red pueda aprender a partir de esa imagen y generalice ¿No? Y eso se conoce como Future learning Es un área bastante interesante también No sé si tienen otra pregunta ¿No hay más preguntas? Entonces yo les pregunto ahora ¿Están ya han avanzado la semana 4 han hecho el assignment de la última semana de esta semana que el assignment era simplemente implementar la red ¿No? Estas funciones de linear forward linear backward linear activation function o las funciones o sea implementar la red neuronal en sí y luego lo aprobaban si me equivoco en un dataset de clasificación de gatos y perros o de gatos No sé si todos ya estén en esta semana o se han quedado en algún assignment de la semana pasada o de las hace dos semanas ¿No? Porque si vamos a seguir avanzando y no todos están juntos en el grupo de estudios pues no no vamos a avanzar a la par ¿No? Sería bueno que todos estemos ahorita en la semana 4 y todos hagamos ya el assignment de la 4 y sigamos avanzando al siguiente curso ¿No? Porque después viene el otro curso Ahora tal vez sea un poco bueno no es de todo complicado porque como les mencioné este Andrew te da básicamente las fórmulas para que implementes nada más ¿No? Pero como les decía muy aparte de eso yo les recomiendo que ustedes deriven manualmente en su hoja de papel ahí pongan su lera de la cadena y lleguen esas fórmulas ¿No? Ahí es donde se van a aprender bastante ¿No? Esto justamente estos trucos de como que que la matriz del gradiente sea la misma que la matriz de entrada y todo ello Ah perfecto con este video creo más claro estoy en la semana 2 y hasta ahora muy interesante en esta semana recién en mi segunda reunión dice ah ya está bien está bien entonces si traten de nivelarse para que todos avancemos a la par y ya podamos culminar todos juntos y si tienen problemas pues pueden preguntar en el whatsapp o en el slack ahí comentar si tienen porciones de código que no entienden o no sé su código está dando errores para ciertos tipos normal cualquier persona en el slack hay bastante gente que ya ha hecho la especialización y bastantes personas especializadas en el área que ya tienen publicaciones en deep learning y les pueden ayudar en cualquier pregunta que tengan ahí en el slack o en el whatsapp entonces pueden yo les recomiendo que aprovechen eso porque pueden llevar el curso solos pero siempre hay dudas siempre hay dudas ahí por qué está haciendo esto de dónde ha salido esta ecuación no sé cosas así por qué tengo este error aquí y por qué al arreglar está funcionando así o qué es esto y todo entonces creo que acá tenemos bastantes como les digo especialistas bastantes que trabajan en deep learning tienen publicaciones y todo entonces aprovechen eso también para que puedan aprovechar al máximo el grupo de estudios y participar también y también presentar porque falta voluntarios también que presenten cuando ustedes presentan es mucho muy útil porque van a aprender bastantes cosas al momento de explicarlo y si pueden hacerlo así con slides adicionales mucho mejor porque ahora van a ver por qué tengo que poner esto aquí por qué tengo que poner esto allá y les va a ayudar bastante pregunta ¿dónde puedo encontrar investigaciones relacionadas con deep learning? investigaciones pues serían los papers tendrías que ver lo que son las conferencias ahora en deep learning dentro de machine learning te los puedo mencionar un poco de las conferencias si están interesados en lo que es investigación dentro del área existen diferentes conferencias vamos a hablar un poco de investigación para animarlos a ustedes que tal vez estén ahí empezando y quieran entrar en este mundo en investigación que yo les aconsejo si les gusta es muy chévere van a aprender mucho muchas cosas van a ver aquí bien dentro de en las áreas de machine learning y deep learning existen conferencias donde ustedes pueden publicar papers o pueden asistir para ver trabajos y ahora estas conferencias se están dando de forma virtual y el costo para acceder es bastante es pequeño son 50 dólares 100 dólares incluso dan becas o dan scholarships para que ustedes puedan asistir de forma gratuita y eso lo compartimos justamente en los grupos de slack mayormente ahí compartimos todos los scholarships que hay oportunidades para que ustedes puedan asistir a estas conferencias top de machine learning donde asisten los más más por ejemplo y justamente como les decía que hay personas que ya han publicado y que también han ido a esas conferencias me incluyo yo también donde ustedes pueden encontrar a Andrew por ejemplo en persona hablarle yo me encontré con el CEO de nvidia y esas experiencias son muy muy geniales que se llevan obviamente en persona y espero que en los años que se vengan más adelante se pueda volver a retomar de esa manera pero respecto a las conferencias de machine learning y deep learning hay un ranking en el momento de acceder a una conferencia y querer por ejemplo averiguar qué tipo de investigación qué tipo de trabajos yo puedo buscar pues yo les recomiendo bastante ver las conferencias A1 A2 o B1 que son como que las conferencias top las más importantes y las de mayor impacto a nivel mundial una de ellas es esta de aquí International Conference on Machine Learning si se dan cuenta que el ranking es A1 no es cierto esta ICML se llevó a cabo justamente hace unas semanas y estuvo bastante interesante también se presentaron bastantes trabajos tutoriales y todo entonces una vez que se publican los trabajos en estas conferencias luego lo que hacen es publicar los proceedings que son básicamente ya el paper final y ustedes pueden acceder a esos papers los de estas conferencias top los papers están abiertos están disponibles entonces ahí es donde ustedes pueden ver qué tipo de trabajos de investigación se están llevando a cabo en Deep Learning por ejemplo y lo genial es que acá me parece que ICML ya está disponible para todos virtual y por ejemplo en el site lo han hecho de una forma bien genial o sea lo han lo han categorizado por ejemplo los papers por tipo me parece y ustedes así pueden encontrar referente a qué áreas a ustedes les gustaría hacer esta investigación ¿no? por ejemplo esta es la página de ICML o sea la conferencia en sí que se llevó a cabo antes esto estaba restringido solo para los que participaron en la conferencia pero ahora ya está disponible para todos y acá pueden ustedes encontrar los trabajos que se han publicado en esta conferencia este año por ejemplo que son todos estos de aquí y acá está bien chévere o sea la página lo han hecho bien interesante bien dinámica para que ustedes puedan acceder y acá están todos los papers ustedes pueden buscar aquí me parece por Secretaria ok se pueden buscar aquí los papers ya bueno acá por ejemplo puedo buscar papers relacionados a modelos generativos me puede dar papers de GANs acá papers lo que es reinforcement learning lo que son MDPs y todo eso entonces estos sites están disponibles ahora ustedes pueden revisarlos y pueden ahí buscar los papers en Google Scholar también es algo muy útil para buscar papers Google Scholar es muy útil para buscar papers si ustedes quieren buscar no sé papers de Fusual Learning les voy a mostrar los papers que han salido publicados ahora en el 2019 en el 2016 pero siempre vean de dónde vienen los proceedings por ejemplo este viene de Open Access TCF que es básicamente CBPR por ejemplo que es otra conferencia top de visión computacional y en ese caso si es interesante ver este paper o sea hay una página que es Archive donde aquí pueden subir papers cualquier persona entonces acá ustedes pueden buscar también papers y pueden encontrar usualmente los últimos papers los ponen aquí antes incluso de que sean publicados los ponen aquí entonces ustedes pueden encontrar de qué año son y de qué conferencias son también ahora algo importante aquí es que no se dejen llevar por todos los papers que vean aquí hay muchos papers que no han sido revisados y no han sido aceptados en conferencias por tanto no te asegura que efectivamente lo que está demostrando ahí sea correcto o no entonces por eso siempre que busquen un paper vean de qué si es que están en una conferencia es mucho mejor busquen la conferencia y traten de buscar ahí el paper porque eso ya ha sido revisado por tres especialistas que justamente han afirmado que lo que están las contribuciones que se están dando en ese paper son las correctas o no aquí a la hora que busquen en Archive siempre tengan cuidado y vean los trabajos que están subiendo no se fíen de todo lo que pongan aquí porque no no todo es cierto no todo es correcto ok por eso mejor accedan a lo que son las conferencias así que ahora están habilitando sites como este donde pueden acceder aquí acá tienen también los tutoriales de la conferencia que se han llevado a cabo algunos los hemos publicado en el site de Facebook y acá pueden encontrar otros charlas invitadas los workshops también que son muy esto de los workshops también es muy recomendable porque los workshops son como pequeñas conferencias más especializadas en un área determinada por ejemplo si les interesa lo que es redes neuronales con grafos hay un workshop exclusivo ahí donde presentan trabajos solamente relacionados a grafos trabajos solamente relacionados a la salud no sé trabajos solamente relacionados a incerteza robustez a interpretabilidad y todo ello entonces los workshops también son un buen lugar donde ustedes pueden encontrar gente interesada en un campo específico y en la conferencia ya sería algo más general entonces conferencias que yo les recomiendo es el ICML el ICLR que es otra bueno acá no está el CBPR que es este de visión computacional el ACL que si les interesa lo que es este Natural Language Processing tienen ¿qué más? el NURIPS que está aquí por ejemplo este NURIPS se va a llevar a cabo en diciembre todos los años se lleva a cabo en diciembre y siempre ofrecen lo que son becas entonces ustedes pueden si están interesados en eso pueden asistir en este caso de forma virtual y postular esas becas para que las tengan una agrupación que da justamente esas becas es este Latin Cinei y ellos lo bueno de ellos es que te dan la oportunidad justamente de asistir a estas conferencias porque ellos te pagan por ejemplo el registro y cuando era de forma presencial te pagaban el vuelo el hotel el hospedaje y todo entonces era algo muy genial ellos apoyan justamente a los países de latinoamérica para que puedan asistir a estas conferencias por ejemplo esta es una en la que fuimos acá también está el día me parece fuimos con estas conferencias y estas son oportunidades que ustedes pueden aprovechar si están interesados en el research como les decía en estas conferencias te encuentras con los con Jan Lecán con Joshua Benjo con los más top con los pueden conversar con los autores de los papers por ejemplo ahora último salió un paper de GPT-3 que es un modelo que te permite justamente aprender ha aprendido textos de bastantes páginas de internet un modelo bastante poderoso entonces los que han creado ese paper pues van a presentar en una conferencia probablemente y al asistir a esa conferencia ustedes pueden preguntarles directamente conversar con ellos tal vez buscar oportunidades para hacer un postgrado una maestría un doctorado o oportunidades en la industria si ustedes están interesados en trabajar en la industria estas conferencias tienen sponsors muy muy buenos a ver déjenme mirar acá por ejemplo tienen sponsors como Google Facebook IBM Apple Intel no sé a ustedes por ejemplo donde les gustaría trabajar y si les gustaría en esa empresa con qué posición les gustaría trabajar 78 páginas hay otro paper que habla de una función de activación y la demostración de esa función de activación de la matemática toma más de 90 páginas son papers muy muy alocados ya ven cada página es una operación una un teoría matemático que demostrar y bueno eso sería sería todo entonces si quieren ingresar a la parte de investigación yo les recomiendo primero capturar las bases llevar por ejemplo este grupo de estudios que estamos llevando todos para que aprendan bien lo que es Deep Learning y en investigación lo que importa más es entender qué está pasando detrás o sea no de frente ustedes ir a la librería de TensorFlow o de PyTorch y usarla y crear sus redes sino entender qué está pasando detrás de cada una de sus funciones por ejemplo hemos visto hoy día el dense y el linear qué está pasando detrás en esas capas densas o fully connected para que sí ustedes puedan hacer investigación después puedan hacer algunos cambios ahí y proponer nuevas cosas que es lo que se hace más que todo en investigación entonces por eso es bueno siempre tratar de implementarlo todo así desde cero para que se entienda mejor no solo en Deep Learning también en Machine Learning justo en el grupo de estudios de Machine Learning que estamos llevando las tareas son implementar los modelos desde cero y eso ayuda bastante también a entender la parte matemática en muchos de estos papers algo así ahora sí estos papers top por ejemplo New Rips ICML iClear depende también la conferencia de qué tipo de papers o trabajos en los que se están enfocando por ejemplo New Rips iClear ICML buscan métodos bastante matemáticos o sea que ustedes tengan al menos en su paper una demostración matemática para que puedan presentarlo ahí o sea son papers en los cuales van a requerir una base matemática para poder revisarlos en la mayoría no en todos porque hay papers también que son prácticos en conferencias como CIPIAR o ICCB que se va a llevar a cabo ahora a fines de agosto estas conferencias buscan en este caso papers más aplicados o sea definir un método por ejemplo de Deep Learning una arquitectura o nuevos métodos dentro de la arquitectura de Deep Learning que te permitan resolver aplicaciones problemas y buscan mayormente que tus papers batan por ejemplo el estado del arte que tengan los mejores resultados hasta hoy en día para que sea aceptado obviamente eso no es no es mandatorio pero vas a ver bastantes papers por ejemplo en ICCB o ICCB que tiene eso dice he batido el estado del arte en tanto por ciento y más que todo estos por ejemplo estas conferencias se aplican a lo que es visión computacional cada área tiene su propia ¿cómo empiezan? ¿cómo empiezas en investigación siendo estudiante pregado para áreas de guía? ya estudiantes de pregado lo que yo les recomiendo es primero las bases entonces yo sé que aquí en Perú no ofrecen cursos de Machine Learning o no sé si ahora creo que en las universidades ofrecen cursos de Machine Learning o cursos de Deep Learning incluso entonces sería tratar de ustedes aprender primero por su cuenta si es que no tienen esos cursos en su universidad o asistir a estos grupos donde todos aprendemos justamente estos temas y traten de ver cursos por ejemplo de universidades las universidades proveen estos cursos también por ejemplo de Stanford tienes ese 231N que es un curso también de Deep Learning muy bueno centrado en visión computacional entonces ustedes pueden tomar estos cursos ya sea mediante un grupo de estudios o por su cuenta hacer las tareas los assignments y así aprender de manera correcta primero las bases si nunca han visto Machine Learning o Deep Learning pues lo más básico es aprender matemática recordar sus sus clases de álgebra lineal de probabilidades de estadística hay un libro que es de Machine Learning Book Mathematics que es muy bueno muy muy bueno que he visto también gente interesada en abrir un grupo de estudios de este libro de hecho en otros países hay grupos de estudios de libros en inglés pero si hay gente interesada tal vez podamos abrir también un grupo referente a este libro en este libro se explica toda la mate bueno en términos generales la mate necesaria para poder entender más a más a más a nivel más profundo ¿no? en los modelos de Machine Learning en particular no de Deep Learning más que todo de Machine Learning ¿no? entonces esto sería una buena base para repasar sus conceptos de de probabilidades estadística algebra lineal ¿no? y a la mano a la par ir llevando algún curso de Machine Learning o de Deep Learning ¿no? y cada vez que tengan alguna ecuación que no entiendan alguna fórmula pues ir a este libro o hay también una especialización en cursera de Mathematics for Machine Learning que también es muy buena que también lo pueden ir tomando ¿no? y ahí entonces una vez que tengan las bases la matemática esté bien y ya han llevado algún curso de Machine Learning donde expliquen los modelos más básicos ¿no? SVM cómo funciona PSA cuál es la mate detrás de PSA y todo ello entonces ahí ya podrían empezar por ejemplo a buscar papers ya ¿no? una vez que ya tengan la base en matemática ya han llevado a un curso de Machine Learning donde vean cómo usan la matemática ¿no? en esos modelos entonces pueden comenzar a revisar los papers porque en los papers como les digo al menos en estas conferencias top van a necesitar justamente una base fuerte en matemática ¿no? porque esto ya asumen que ustedes ya saben ciertos conceptos lo que es por ejemplo un likelihood maximum likelihood estimation Bayesian learning Bayesian inference todos estos conceptos que son matemáticos ellos asumen que ya los conocen y ya ¿no? entonces siempre es bueno la base ¿no? y no sé si a ver Eliana puede dar también otros consejos y ustedes que están en graduación pues les aconsejo traten de publicar ¿no? obviamente los que están en graduación no tal vez no tengan un orientador que los pueda apoyar mucho por lo tanto tal vez tratar de publicar en una A2 A1 no sea muy factible pero pueden empezar por alguna conferencia B1 o B2 ¿no? o alguna conferencia local por ejemplo hay una que promociona bastante aquí en Perú que es el Clay que es una B4 o C y entonces una luz de grabación creo que un trabajo podría fácilmente ser aceptado aquí y ya comenzar ahí tu historial ¿no? tu historial de publicaciones para comenzar ahí aprender primero cómo se hace investigación ¿no? lo que tienes que hacer es revisar el estado del arte cómo revisar el estado cómo revisar efectivamente un paper cómo escribir un paper esos temas por ejemplo los he publicado también en el Facebook y en el Slack ¿no? no sé si han visto hay un video que la última publicación que pusimos que fue justamente ¿no? cómo iniciar tu carrera en investigación en Machine Learning y ahí dan bastantes pautas investigadores top ¿no? de DeepMind que te dicen cómo leer un paper cómo escribir un paper ¿no? cómo revisar papers porque día a día salen miles de papers cómo hacer para no sentirte mal por el hecho de no estar siguiendo a la par con los papers que van saliendo y todo es una serie de tips muy muy interesantes que lo dan en ese panel que dura dos horas me parece que todo lo que dicen es muy muy interesante yo les aconsejo que lo vean si está iniciando en esto en esto de research ¿no? pero es así como en grabación yo les recomendaría tener una publicación o dos en estas conferencias o en los workshops también les mencioné que había workshops que son como pequeñas conferencias por ejemplo Latin C&I también es un workshop ustedes presentan un abstract de dos páginas y ya la tendrían también ahí ¿no? entonces estas cosas les ayudan ¿no? les ayudan para que ganen experiencias de cómo se publica a escribir también ¿no? porque es también otro arte el hecho de escribir es como contarles una historia en el paper partiendo de la introducción y en el estado del arte tu metodología las conclusiones tus resultados cómo hacer todo ello ¿no? y ya ¿no? entonces ahí ya partirías porque conozco gente que ha asistido a estas conferencias también que son de grabación que están también ahí en la uni en la PUC que han tenido también buenos trabajos ¿no? otra cosa sería que vayas a alguna si no sé si hay grupos de investigación en tu universidad por ejemplo en la PUC tienen ahí la IAPUC ¿no? donde hay bastantes especialistas muy muy buenos de IA que los pueden ayudar y guiar ¿no? y yo creo que en cada universidad hay que tener sus grupos de investigación o especialistas que también los puedan apoyar y dirigir mejor ¿no? sobre qué trabajos hacer para publicar y todo ello ¿qué temas básicos se pueden escoger para iniciar a hacer investigación o recomiendas investigar basado en los paper marks? temas básicos pues dentro de estas áreas de Machine Learning y Deep Learning existen miles de subáreas ¿ok? entonces lo primero que tendrías que ver es ¿qué área es la que te interesa? ¿con qué tipo de datos te gustaría hacer investigación? por ejemplo si te gustan imágenes trabajar con imágenes entonces ahí podrías buscar en la conferencia por ejemplo CVPR ¿no? o trabajos lo que podrías hacer es buscar por ejemplo un paper en CVPR suponte a mí me interesaría aprender modelos generativos lo que son las redes adversarias generativas las GANs cómo generan rostros ¿no? me gustaría saber eso y me gustaría enfocarme un poco más en esa área entonces lo que podrías hacer es buscar justamente el paper base de esa área que es en este caso el Generative Adversarial Networks y en ese paper pues puedes ir lo bueno de los papers es que te dan un estado del arte ¿no? o sea te da una revisión de trabajos anteriores entonces si partes por ejemplo en un paper de ahora del 2020 ¿no? de redes generativas ¿no? que ya debe estar bastante avanzado entonces lo que puedes hacer es ver las referencias de ese paper ¿no? por eso es que los papers ponen referencias ¿no? para que ustedes puedan ver más atrás cuál ha sido el trabajo anterior a ese paper y en ese trabajo anterior a ese paper ¿cuál ha sido el trabajo anterior a ese paper? y así llegar al paper más básico o el inicial donde ustedes puedan partir y ya comenzar a explorar ¿no? y así porque si se van a basar de frente en los papers que son más recientes pues no lo van a entender porque estos papers ya asumen un background bastante complejo ¿no? por ejemplo el GPT-3 asumen que ustedes ya saben transformers que ya saben modelos de atención ¿no? o que han visto lo que es el GPT-2 para poder recién ver cuáles son las mejoras que estamos adicionando en el GPT-3 ¿no? y para ver transformers tienen que ver modelos de atención ¿no? y para entender mejor modelos de atención ¿por qué son mejores? tal vez pueden revisar un poco de LSTM o de redes recurrentes que son los modelos que hoy en día no se usan mucho ¿no? pero también es bueno aprender la base ¿no? y así al momento de revisar un paper ustedes van a ver las referencias el estado del arte y las van a ir llevando a trabajos anteriores ¿no? para así empezar en un trabajo como el trabajo inicial que creo en la metodología obviamente no es bueno también revisar trabajos antiguos ¿no? porque hoy en día incluso hay trabajos por ejemplo de los años 80 no sé si conocen la red Hofffield ¿no? la red de Hofffield que es una red antigua y que hoy en día ha resurgido en un nuevo trabajo que estaba viendo ahora que también tiene como 90 páginas ¿no? entonces no todos los trabajos antiguos son malos ¿ok? no porque sea demasiado antiguo ustedes van a decir ah ya no lo voy a ver hay trabajos antiguos que tienen ideas muy geniales y que un salta nuevamente en la actualidad ¿no? con las ideas adicionales que tenemos hoy en día entonces pero obviamente tú te vas a centrar más en los trabajos más recientes ¿no? de los últimos años del 2017 2018 no sé ¿no? y así podrías yo creo empezar ahí para para investigar ¿no? primero fíjate un área de interés ¿no? dónde te gustaría a ti trabajar dónde te sientes más cómodo que te gustaría aprender ver cuáles son los requerimientos de esa área ¿no? qué bases necesitas y ya comenzar ahí y ver el estado del arte ¿no? hay varias páginas que te ayudan en eso ¿no? por ejemplo el paper papers we code los tres eran made in ml aquí por ejemplo puedes encontrar papers y su código ¿no? otra forma interesante de aprender un paper es viendo el código ¿no? muchas veces hay matemática fuerte que no entiendes y que al final se resume en una operación en código en una línea en código entonces siempre revisar el paper a la par con el código es muy interesante acá es el paper justo que les dice ¿no? ese hotfield network is all you need es justamente como que un renacimiento de las redes de hotfield hoy en día ¿no? este ha sido publicado en el 2016 aquí bueno acá han subido el código justamente el 16 de julio ¿no? de este año y tiene implementación en pytorch ¿no? entonces ese es otro consejo y al momento que ustedes revisen un paper también vean el código porque hay muchas cosas que no entiendan en el paper en el código es bastante simple pero para entender el código deben saber un framework por ejemplo pytorch o tensorflow en research se usa bastante lo que es pytorch ¿ok? porque es bastante simple bastante fácil de implementar es cercano a numpy si saben numpy pytorch es bastante parecido solo cambia alguno que otro método ¿no? y este made in ml acá si ponen este por ejemplo cursos tutoriales librerías ¿no? y también por área ¿no? entonces pueden buscar también aquí cosas interesantes y a partir de ahí empezar ¿cuál es el código? son los requisitos para poder acceder a una beca en las conferencias ya hay diferentes formas uno puede ser como voluntario para que apoyes en la conferencia ¿no? obviamente ahora es virtual me imagino que apoyarán en el diseño de la página web o al momento de que alguna pregunta surja durante la conferencia puedan apoyarlos cuando es presencial lo que haces es por ejemplo ayudar con el registro ayudar por ejemplo no sé a dirigir a las personas que están en la conferencia entonces esa es una forma ¿no? postularte como voluntario para poder que te den la beca ¿no? y te dan no la beca no tiene el scholarship te pagan en ese caso te dan por ejemplo no sé dos mil dólares y tú ya ves cómo lo gastas ¿no? que incluya tu vuelo tus hoteles y todo eso es una forma a partir de la conferencia y eso es más que todo para estudiantes si ustedes son estudiantes tienen bastantes ventajas ¿no? hay bastantes oportunidades otra sería esta de Latin CineI ¿no? y para obtener las becas en Latin CineI al menos este año he visto que no no es necesario que presenten un abstract ahí en Latin CineI ¿no? por ejemplo el Latin CineI dio scholarships para la conferencia iClear que es otra que se llevó a cabo en en abril me parece o en mayo ¿no? y ahí simplemente era llenar un formulario especificando el por qué necesitan el apoyo y todo ello ¿no? le dicen ustedes soy estudiante estoy interesado en estas áreas no sé y normal usualmente les dan ¿no? y ahora que es virtual mucho más porque es menos costoso para ellos incluso el hecho de apoyar ¿no? cuando es presencial el apoyo es para que ustedes postulen a este scholarship lo más recomendable es que presenten un trabajo aquí como les decía pueden presentar un abstract que es básicamente como un paper de dos hojas ¿no? donde muestran simplemente sus contribuciones sus resultados y sus conclusiones y los van a juzgar igual ¿no? como si fuera un workshop normal les van a poner su veredicto y si los aceptan pues es muy muy probable de que les den la beca ¿no? más aún si nunca han ido a estas conferencias si nunca han recibido apoyo para estas conferencias entonces pueden hacerlo así para las chicas existen lo que es el Women in Machine Learning y lo que es el Women in Computer Vision ellos también dan becas ¿ok? por ejemplo ahora última publiqué uno en Slack donde estaban dando becas para asistir a ECCV que va a ser a fines de de este mes donde Google estaba dando este 30 30 pases gratuitos pero estas comunidades organizaciones apoyan en este caso más que todas las mujeres ¿no? y por ejemplo ellos van a estar por ejemplo en ECCV ¿no? como les decía y una forma de ser aquí también puede ser presentando trabajos ¿no? o sea si presentas un trabajo es más probable que te den el scholarship pero a veces también dan scholarship sin que presentes trabajo ¿no? simplemente postulas le dices que nunca has asistido que estás interesada en esto y también te pueden dar ¿no? si es que están ofreciendo scholarships o becas para poder asistir a las conferencias entonces esta es otra otra forma de que ustedes puedan asistir ¿no? en este caso para las mujeres tienen el Women in Machine Learning el Women in Computer Vision el Latin Cine hay para todos y la misma conferencia como les decía también da da esto si ustedes se postulan como voluntarios o incluso la misma conferencia también te da becas así en general ¿no? pero les da más que todos los estudiantes si son estudiantes pues aprovechen eso y creo que sería eso ¿no? no sé si alguien más tiene algún comentario que hacer tal vez Elian tengas alguna recomendación que dar ¿qué tal? tengo una consulta yo me vení un poco tarde y quisiera saber cuándo es la próxima sesión nos hiciera la próxima sesión también las sesiones son todos los domingos ¿no? todos los domingos a las 8 en Perú y y ya ¿no? entonces básicamente el grupo de Libra son todos los domingos tenemos otro grupo de Machine Learning que que ha quedado todavía todavía no no hemos regresado que ese se llevaba a cabo todos los jueves ok y y ya ¿no? entonces tenemos esos dos grupos de estudio si quieren abrir otro grupo de estudio se puede también ¿no? pero necesitaríamos personas que puedan apoyarnos que estén presentes así en la reunión que moderen la reunión y todo ello y normal se puede abrir otro grupo de estudio ¿no? creo yo pero sí eso sería respecto a eso voy a compartir el slags en todo caso si es que no están ahí y y ya no sé Elian creo que querías mencionar algo hola no exactamente has dicho todo todo lo que he dicho de estimar es este muy recomendable seguirlo porque esto de la investigación tiene muchos aportes y como dijo él hay muchas oportunidades para asistir a esas conferencias sobre todo cuando eres estudiante o eres estudiante de alguna universidad tienes más ventaja y más aún si presentas un trabajo desde un póster puede ser incluso en las becas para mujeres con un póster es un avance de trabajo es un progreso no necesariamente tienes que tener experimentos ya hechos o experimentos sí pero no resultados solo es un progreso y eso ya es aceptable para que tengas más ventaja a tener una beca completa así como dijo todo te lo pagan tú solo alistas tus maletas subes al avión y te vas y eso 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 es lo más bonito es así como puedes empezar a inspirarte en estos temas en tus conferencias y ya más adelante tú mismo puedes hacer un paper ya bien hecho bien completo y también la universidad donde estés donde estés estudiando un postgrado te lo va a financiar te lo tiene que financiar y ella puede decir pues te ha financiado con un paper ya indexado que eso también es muy importante tener en tu currículo un paper indexado en una conferencia de estas al final de cuentas creo que es un objetivo también entonces es bueno que empiecen así vayan viendo pósters trabajos en progreso y temas de última tendencia también intenten revisar lo último que está saliendo en el tema de su interés y claro que eso los va a llevar a revisar el estado de arte como dijo a revisar papers anteriores pero siempre traten de ver lo último que ha salido para no no estén repitiendo lo mismo porque hay bastante investigación en todo lo que es leer y nada solo eso y nada si tienen consultas también no duden en hacer en el grupo en el eslab eso sería hay otro anunció Yoshi acá me está preguntando justo sobre grupo de estudios para revisar papers si no si si de hecho estamos ahora estamos organizando bueno estamos viendo que fecha vamos a poner lo que es el grupo de revisión de papers este grupo va a ser básicamente semejante a este donde todos vamos a bueno hay dos formas entre todos podemos elegir un paper de interés y revisar ese paper o si ustedes pueden voluntariar si están haciendo ya investigación presentar un paper justamente el día nos comentaba que podía presentar un paper relacionado a detección de objetos con one shot learning me parece y bueno entonces ese paper por ejemplo yo creo que lo vamos a va a ser el primero que vamos a hacer en el grupo de revisión y supongo que va a ser a fines de este mes o el otro mes vamos a ahí a cuadrar un poco las fechas que día puede ser pero en ese grupo sí ya se asume que base que ya tienen ya saben de learning o ya saben leer papers sí ese es un grupo más que todo más avanzado porque ahí ya vamos todos a revisar un paper y el día de la reunión vamos a discutir sobre el paper preguntas sobre el paper presentar el paper y todo ello sí ese va a estar más avanzado más que todo un poco más avanzado sí pero anímense a a empezar así de esa forma para que se les acostume leer papers porque si si no lo hacen se les va a pasar el tiempo leer un paper no es solo de un día o no tienes que que escoger además el paper que quieres leer de acuerdo al tema que estás investigando que te interesa entonces buscar un paper también en su tiempo y buscar uno que sea último como les digo de último que se haya publicado o bueno pero la idea es que se hagan ese hábito y estar en este grupo de lectura de papers es muy bueno le ayuda bastante genial sí y y de hecho vamos a ver en algunos casos por ejemplo hay otra persona que también ya Israel nos ha dicho que puede también presentar un paper él está por ejemplo interesado en hacer revisión de papers relacionadas a lo que es modelos generativos adversarios no las GANs entonces el primer paper que vamos a revisar en ese caso va a ser el primer paper que salió de GANs que es en el 2014 por Jan Goodfellow que es el Generative Adversarial Networks y a partir de ahí yo me imagino que vamos a ir avanzando en los papers más interesantes más importantes que año a año se han ido resolviendo por ejemplo ese sí o sí hay que leerlo en el 2014 Generative Adversarial Networks y vamos a empezar con ese y tal vez de ahí vamos a ver alguno más reciente hasta llegar a los últimos que como dijo el Jan es mucho mejor revisar también los papers los últimos papers para estar actualizados en cómo va el estado del arte y todo bien incluso hay unas técnicas para leer papers hay una que es Podomoro Podomoro me olvidé el nombre quizás los podamos presentar así rápido en alguna otra sesión no sé si has visto esas técnicas Ah ya sí puede ser podemos hacer una un streaming en ese caso sería de cómo revisar papers o un grupo así reunirnos un día para para hablar a las veces de cómo revisar un paper o cosas relacionadas a hacer research sí podemos hacer esto creo Sí he visto no, no tengo ahorita la mano pero sería bueno comenzar con eso quizás acá está acá está acá está aquí está ya una es la tripas la tripas a push bueno ya se los paso por el grupo en todo caso ¿sí? Sí compártan si tienen también información compártanla en el Slack en el WhatsApp para que todos podamos ahí estar leyendo revisando que es muy interesante bien entonces sí está bien ok ok entonces sí podemos organizar eso pueden entrar al Slack hay un canal que es el paper review bueno ahora voy a poner todos los canales que hay nuevamente para que puedan ir accediendo y ahí ya conversamos más ¿no? y qué tema le gustaría revisar tal vez como dice Leán podemos hacer una sesión previa de cómo revisar un paper algunas técnicas ahí para que a los que estén interesados en esta parte de investigación puedan empezar y ahí se nos unen a los grupos de revisión de papers para que vean ¿no? cómo son los papers cómo funcionan cómo nosotros mismos también lo presentábamos y evaluábamos cómo hacemos la discusión y todo ahí que entonces en el grupo de Slams que todo es donde se mueve un poco más el de WhatsApp me parece que no está un poco muerto ahí pero también podemos por ahí comentar ¿no? y no sé si tienen alguna otra pregunta pero sí participen no tengan miedo en el Slack también comenten puliquen es disponible está abierto para todos así que normal en el WhatsApp también si tienen problemas acá también si pueden presentar como les decía por ejemplo la otra semana vamos a necesitar voluntarios si quieren presentar un video dos videos o todos los videos pueden hacerlo también ya sea haciendo Slides aparte usando Slides del mismo curso o usando Slides de otros cursos que que pueden yo les dejo ahí al final de la reunión les dejo algunos enlaces útiles para que puedan revisar para la siguiente reunión y de ahí pueden tomar los Slides también y presentarlos para que puedan participar también ustedes ok entonces si no hay otro comentario adicional creo que aquí culminaría la la reunión creo que ha sido bastante buena del hecho que hemos visto la semana 4 y hemos hablado un poco de investigación que es justamente uno de los objetivos de nuestra comunidad que es impartir también lo que es investigación principalmente que ustedes le tomen interés a esta investigación y tal vez más adelante podemos hacer también otro streaming exclusivamente con esto presentando las conferencias cómo ganar las becas qué oportunidades hay para tener una presentación más completa tal vez ya entonces si no hay más comentarios dudas entonces estaríamos culminando así esta sesión y ya nos me parece que están levantando la mano sí Guillén una consulta breve no más entiendo que para la siguiente sesión que es el siguiente domingo hay alguna revisión que hacer justo acabo de entrar al link de Slack y recenso como que estoy completando los datos de bienvenida pero quería saber si es que igual había algo pendiente como para ir revisando entre la semana ah sí hay un canal que es el del Study Group puedes revisar ahí dentro de Slack los canales hay uno que es justamente el grupo de estudios si no como les digo al terminar esto voy a publicar todos los canales que hay en el canal general y ahí es donde ponemos enlaces útiles entonces lo que se tiene que hacer para la próxima semana es revisar primero el segundo la primera semana del segundo curso que sería no me acuerdo bien es uno en Cursera entras a la especialización de Deep Learning el segundo curso ese es el que vamos a tocar ahora porque esta semana hoy día hemos terminado el el primer curso pero si ustedes ven que no están que tienen pendientes esta semana de este último curso ok si no les está saliendo algún assignment pues creo que en lugar de avanzar sería bueno tal vez tomar todas esas dudas que tienen hasta ahora de todos los temas que hemos visto hasta ahora y poder hacer otra sesión exclusivamente para para resolver todas esas dudas eso también podríamos hacer pero por el momento está programado lo que sería el segundo curso la primera semana del segundo curso de la especialización de Cursera pero ese enlace lo vamos a publicar en el Slack así que no te preocupes y también como te digo ponemos enlaces adicionales útiles que puedes ir revisando que van a como que complementar ¿no? los videos de Cursera ¿no? o tal vez profundizar tal vez un poquito más también para que de esa manera ya se complemente ¿no? porque esta especialización de Deep Learning es un poco del año 2017 me parece 2018 entonces estamos 2020 y el área avanza bastante rápido entonces hay ciertos temas que están un poco pasados se podría decir así ¿no? donde hay técnicas nuevas que están saliendo que esas también va a ser bueno tocarlas ¿no? como les mencionaba eso de las funciones de activación vamos a ver si podemos tocar esto la otra semana también algunas funciones de activación nuevas que han salido ahora para que los tengan también ahí tengan conocimiento de ello ¿no? pero toda esa información la vamos a poner en el Slack así que no no se preocupen ¿no? que enlaces tienen que revisar y todo de ello ok entonces si no hay más consultas o dudas estaríamos culminando la reunión de hoy y ya nos nos volvemos a encontrar el próximo domingo o si es que se lleva a cabo algún grupo de estudios en Machine Learning tal vez pueden entrar también ahí y ya vamos a estar coordinando para organizar estas estas charlas de conferencias oportunidades lectura de papers ya más centradas en las que es investigación ok entonces eso sería todo muchas gracias chicos